Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, ya sé que somos el ministerio del tiempo, pero esto supera a todo lo que han conocido hasta ahora. Hemos descubierto una puerta del tiempo que nos va a llevar al año 763 a.C. a la isla de Kios. Uy, hombre. Bueno, puede ser la oportunidad para obtener la prueba que tape la boca a todos que han negado hasta ahora su existencia. Vaya, pues nunca habíamos ido tan atrás. ¿Y si lo creemos, no nos convence? El tiempo es lo que es. Bien, agentes, vayan y cumplan con su misión. El código de apertura de la puerta es Alfa Omega. Buena suerte. Capitixi. Como encontremos, hombre no existió. Puede ser muy gordo. Gracias a Zeus, para que eso no suceda. Y después, ¿qué tenemos que hacer después de esta misión? No lo sé. ¿Qué hay que preguntarle, señor? Soy secreta, ¿eh? Sí. Todavía no nos quedó blanco. Ya, pero bueno. Miremos que decidimos menos este otro. Vale. Vamos a ir. Mi vista apenas te distingo ya, nieta mía. Ya, y eso me apena, abuelo. Pero tu memoria y tu voz y tu canto siguen siendo un prodigio. Yo no soy capaz de aprender tanto. Recuerda, Dione, que te llevo trayendo un secreto aquí y enseñándote la magia de la escritura. La escritura nueva, porque la antigua se perdió tan atrás como los muros de Troya. Lo sé. Debo ser la única mujer que sepa poner por escrito los sonidos. Y así es. Pero no hablemos más de eso. Me siento más cansado y mis ojos se cerrarán primero en vida y luego para pasar a la vez. No digas eso, abuelo. Por eso he decidido que vas a fijar por escrito todo lo que yo recito ciudad por ciudad y pueblo por pueblo. De ese modo, nunca se olvidarán las cosas que cuento y que me contaron y así hasta los lejanos antepasados. ¿Todo? Todo. Llevará tiempo, pero lo conseguiremos. Coge el cálamo y empieza. Canta, oh diosa, la cólera de Aquiles, la equiliada y copiada por una mujer. Esto es un papato. Canta, oh diosa, la cólera fiaba de Aquiles venida, que a los hombres de Acaya causó innumerables desgracias y dio a la vez las almas de muchos intrépidos héroes cuyos cuerpos sirvieron de presa a los perros y pájaros de los ciegos. Que así los designios de Zeus se cumplieron, desde que se separaron un día, tras una disputa, el acrida señor de los hombres y Aquiles divino. ¿Qué dios fue el que movió la discordia y la lucha entre ellos? Fue este el hijo de Neto y de Zeus. Contra el rey evitado, una peste maligna a sus huestes mandó y sus guerreros perecían, porque trajo a Crises a su sacerdote de la Trina. Contra el rey evitado, una peste maligna a sus huestes mandó y sus huestes mandó. Acción. 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 en un orco lanzó mil fortes almas cuerpos de héroes acaes o butres pasto rey fue de llove en rixa o de escudar o de homens chefe o el mirmidón divino no mea que os malquistase o que os supremo teve en la zona, infesto un letal morbo, no campo atei, o poco perecía sólo porque o rey descatara a crisis con ricos dos premir viera a fila aos alados baixa, paseis nas mãos ao centro, eu adoro certíoro apolo ínfola sacra honra e aos irmãos potentes mais se humilla atraídos vos aqueus de fina greva raso, o muro frío 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 así me regreso vos deem feliz do olímpor os moradores perco a minha creída ens seus regasti revenentes a prole do tonate ao longe vibrador soltar-me a mi filha o daesa del peli d'aquíles ruïnosa que doce millers els equilis feu néixer i que la deixi llançar molt random de l'ànima esportes de garrers i els mateixos els camps no com opressa i els carní gossals se complia de ceus al decín just des de quan les primeres es van desnui per a llança el fill de treus captiu de l'ost i l'ínci d'aquíles ara doncs quin dels deus l'un i l'altre a contesta va empenyar cau el fill de l'éctro i de ceus car irat del monarca esta maligna en la host sospita i es perdien les tropes per l'ultratge que havien ferit el seu monar crisi crisi l'àtrida els dos a les nos corredores arremuré la filla portant arrestar dout i mesos via a les mans les van dir capoló el teu sagitari dalt de l'estor guanyir d'o i tots els a què us suplicava d'etra us els fills sobretot els dos que els estàs conduient o atrairé i els altres aquí vist de veïns gamberles així us doni els meus altres d'estats diguem olímpics que depriem de sola ciutat i torno mols a casa la meva filla i borro el rescat a sot sandbar per respect d'apollone fletze un sarah de flori chance des pélégats de la colère desastreuses qui de moins finit à cabla les acaïens et précipita chez elles sans de fortes armes et de l'or livrer eux-mêmes en bâture aux chiens et à tous les ases aux pharmaciens et le dessein de Zeus s'incomplissait ainsi depuis qu'une querelle avait utilisé l'attrait le roi des hommes et le divin qui venit qui l'entre les dieux les jetass dans cette dissension le fils de Zeus et de l'éto irrité contre le roi ou du fusil d'avant l'armée du amal mortel et le peuple de l'étoxion parce que l'attrait elle est couverte de croix de christesse et de sacrifiaire il y a tous les accueillants par deux humains favorables moulins qu'on a respecté les sacrificateurs et qu'on a reçu les prix splendides mais cela n'est plus point à l'âme qu'a traité à Raminot et il est sur ça outrageusement et il lui dit ses paroles violentes prends garde vieillard qui est à rencontre auprès des neufs creuses soit que tout t'y attaque soit que tout me vient de peur que le cercle et le bandelé ne dépruntèche plus il n'apprécierait prendre sa vie la vieillisse l'appellera et ma demeure la narcos loin de sa patrie pissant la toile et partageant mon lit mais va ne mérite pas afin d'être en repos mais celui-ci était venu vers les neufs rapides de Sakean pour acheter sa vie important le prix infini de l'affranchissement et dans ce moment les bandelettes de l'arché à Raminot suspendu au sept d'or il conjura tous les Akean et surtout les deux à Atreïd France de Père Atreïd et vous anciens au bel némis que le bien qui habite le temer olimpien vous donne de détruire la ville de Pryamont et vous retournez heureusement mais rendez-moi ma fille bien-aimée et recevez le prix de l'affranchissement si vous rêverez le fils de Zeus l'arché à Pologne de Pryamont Achille. ¿Y cuáles son los enemigos? El hijo de la dona y de Giove. Irá torcire de estocco el dió en el campo un feral morbo a la gente perida. Colpa de la trídea, que fece a Cristo el sacerdote del traje. De di Achille era Cristo a los velozitos, pero ha venido a rescatar la fila con mucho precio. Imágenes de la vea, el libro sexto de la cero polo. El adiós que hay que suplicando en prima a incluir su premio con notieri atribi, o atribi, él dice, lo contundante a que hay, inmortal en el centro habitatorio, enciendando, expuñan racionalmente excitado, es salvo a los patros, su entornado, de excelente, la direta que hay que suplicando en mi corazón, de salvo a los patros, que hay que suplicando en la vida. De hecho, a los patros, suplicando en la vida. y se camisa en la luna celeste, en el futuro de la luna, la luna y la la luna y la 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 luna. Sunt plinita cuivoiului lui Zeus, când de que enragó el non trae una criatura en la treo si Dumnezeu cu la fide, s-au desvindat după cearta ce puse entre dents y iscató. Cuales cuizeul te pus el pe, se spune, se opadă? Fie lui Zeus celalte, Apolor, tu cruda-te o ipech, crea el. Morima, grea, respira el Liseu și oastei porusii de suprieare, pero en el caso de que la gente se convirtió en la iglesia y se convirtió en la iglesia y se convirtió en la iglesia y se convirtió en la iglesia. Seu urtzi usabaren asmaketa betetzen zarek. Iargeza azunba, pisakumien guruzagi zan ateresemea ta akide urtzilekoa, elkar azerre visitzan jarriotorrin. Batak besteari aldeagin zion arrezkeros, jaso homenzarego. The rod sin, hudas of Baleo's son, a chiles, that destructed rod, which brought countless wars upon the Achimans, and sent forth to Hades, many valiant souls of heroes, and made them themselves spoilt for dogs and everywhere. Thus, the plan of Seus came to fulfilment, hudas of the dog, was it that brought these two together to contend? The son of Leto and Seus were healed, in anger, against the king, Bruce, doctor, the host, and evil pestilence, and the people began to perish, because upon the prices the son of Atreus hath brought this son. For he had come to the ship ships of the Archeians to free his daughter, bearing ransom past counting, and in his hands he held the works of Apollo to strike son apart, on a staff of God. And he implored all the Achimans, but most of all, the two sons of Atreus, the marshallers of the people. Sons of Atreus, another well-breathed Achagans, do you mind the gods who have cons of an Olympus? Grant that you sack the city of Priam, and return safety for cons. But my dear child, release to me, and accept this ransom to the reverence for the son of Zeus, Apollo, who strikes from afar. Then all the rest of the Anteans shout it aside, to reverence the priest and accept the glorious sanction. Yet the king did not please the herald of Macamon, son of Atreus, but he sent in a weak hardship, and lay upon him a stand in command. Let me not find you, all night, by the other seats, in the tearing now, or coming back later. Let your staff, and the great of the gods, not protect you. Her I will not set free. Sooner, child of age, come upon her in our house. Now I will walk back from the native land, as you were still broke before the louis, and search my life. But God, do not anger me, that you may have done the same thing. ¡Gracias! 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 Hemen uctali lidetser och drev manget trappet. Held deusrede tillades venslijke lereden. Som ett för kudel och bovist för fuggler, de farsus som vill det slid. Hedin med de dörren hodin där striden brot los mellan krävets och krävets och krävets. Hedin med de dörrensäker ständig med de dörren hoden. Dniejf achille, dogi, bos och plity w skozi, Której ściągnął klaskt tyle na grzęckie narody, Mnóstwo dusch mężeni wszędzie tr reducing de oreja, A na pace dalsempom i psom bezpobrzebnya, Balające się trumpe rycerskie w sze pola. Así que se cumplió la hora de hacerse de la muerte de Agamemnon, el rey de la mujer con el águil de la muerte, de quien fue de la paz, de la febada, de la febada, que el crónico tenía un ratón. El rey del rey de la guerra a la paz, se encargarse a la muerte, se encargarse a la muerte de Dios, se encargarse a la muerte de Dios. «¡PSALEF THEA, TEN TROVENÓN THYMÓN TU ACHILLEAEUS! POSA EGIMES TOS ACHEUS, A RCHIPÓN UNA CREIA! O ANDRÁGIA THESO AGOY SE, COLEA EFSICHE, STO NÁDII IROÓN Y ENDOPEN A FITOUS A PRAGMATO TON SCHEYNOTI Y TON ODNEA! Y VULEE GENETAN TU KROÑIDI! EFILONÍCYSAN, 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 O APOLON, OPOSIUSTIQUE, TU ADRÍDI VASILÉOS, Y EFERILONÍCYSAN, EFILONÍCYSAN, EFILONÍCYSAN, CU EFERSE TAPLÍCYSAN, O TITU ECATAFRÓNESE, CON CRIXIN GEREA. En aquellos días nobles y remotos, en que los hombres eran héroes, y convivían con los dioses, Peleo, rey de los mil milones, se desposó con una ninfa de los mares llamada Tetis, la de los Pies de Plata. Numerosos invitados asistieron al banquete de bodas y, junto con los mortales, llegaron los dioses del Olimpo. Pero en el momento más alegre de la celebración apareció Eribe, la diosa de la discordia, que no había sido invitada porque dondequiera que iba llevaba la desgracia. Pero allí estaba ella, enfurecida como siempre y dispuesta a vengar la afrenta. Eribe se limitó a arrojar sobre la mesa una manzana de oro. Luego echó su aliento sobre los invitados y se esfumó. La manzana resplandecía entre los montones de frutas y las copas rebosantes de vino. Y, al instilarse para verla más de cerca, todos pudieron leer escrito sobre la piel para la más bella. Entonces, cada una de las tres diosas supremas reclamó para sí el regalo. Hera lo reclamó por ser la esposa de Zeus, padre de los dioses y reina, por tanto, de todos ellos. Atenea afirmó que tenía más derecho que ninguna, pues la belleza de una sabiduría como la suya sobrepasaba cualquier otra clase de belleza. Afrodites se limitó a sonreír y preguntó quién iba a reclamar un premio a la belleza si no era la diosa misma de la belleza. De modo que se encerzaron en una apasionada discusión. La disputa se transformó en pelea. Y la pelea se fue agregando hasta que, al fin, las tres rogaron al resto de los invitados que fueran ellos quienes decidieran la cuestión. Pero éstos se negaron, pues sabían de sobra que, si escogían a una de las tres diosas para recibir la manzana de oro, se enemistarían con las otras dos. Al final, las tres regresaron al aliento, enemistadas. Los demás dioses tomaron partido a favor de una o de la otra. Y la angina, entre ellas, se prolongó durante largo tiempo. Tan largo como para que, mientras tanto, en el mundo de los hombres naciera un niño y iniciarse la pelea. Y se hiciera hombre y llegara la selva de los pastor. Naturalmente, los dioses, que son inmortales, no tienen la misma noción del tiempo que los humanos. El caso es que en la primera oeste del mar Egeo había una ciudad de seres humanos. Troya se llamaba. Y era una gran ciudad rodeada de poderosas morellas que ataba sobre una colina junto a mano. Se había arrepentido por los impuestos que sus reyes exigían. Por atravesar el distrito, a los barcos metantes que navegaban por los ricos graneros de los llanos de Ascendar Negro, el rey de Troya, Priamo, poseía extensos territorios y caballos del arma gris. Y era el padre de una colina numerosa. Y, al iniciarse la disputa por la manzana de oro, su esposa, Ejuvato, tuvo un hijo alquil de Maro Gris. El nacimiento habría sido motivo de gran regocijo, sí. Cuando Écuba estaba embarazada, los adivinos no hubieran vaticinado que iba a dar a luz una antorcha que rasaría a Troya en llamas. De manera que, cuando nació el niño y se le puso nombre, el rey ordenó a un criado que lo abandonase en un lugar desierto hasta que moriese por inanición. El criado obedeció al mandato, pero un pastor que buscaba a un becero extraviado encontró al niño y lo crió como su propio hijo. El muchacho creció alto, fuerte y hermoso. Era el corredor más veloz y el más diestro artero de la región, pues su niñez transcurrió entre los rogledales y los altos pastos de las laderas del monte Lira. Y allí conoció y se enamoró de una familia de los bosques llamada Enone, quien correspondió a su amor. La ninfa tenía el don de curar todas las heridas de los mortales, por profundas que puedan. Entre los propiedades vivió juntos en cuatro puestos. Hasta que un día, las tres civilidades de lasas, aun encontradas en la disputa por la mazana de oro, aceptaron a mirar al bosque desde el morazo del Olimpo y vieron al río joven pastoreando su banano por las tres laderas del monte Lira. Como los dioses todos lo saben, adivinieron que se trataba del hijo del diez milagro de Troya, aunque el muchacho todavía mejoraba. Entonces, se les ocurrió la idea de que, como él no la se conocería, ningún tema podía sentir si le rogaba que decidiese cuál era la más bella de las tres. Y es que las diosas empezaron a estar ya cansadas de la visita. Así que le tiraron la mazana y él la cogió al vuelo. Despedieron entonces las tres, se posaron ante él, tan solamente que se siente que se quiera bajar a las ruedas de la montaña. Y le rogaron que escogiera la más hermosa entre ellas, y aquella que fuera merecedora, merecedora del premio que tenían las manos. Primero, René, con su violenta madura, la cogió en sus ojos grises como espada, y le prometió las alegrías supremas y ella era maldita. Después, ella, con su propaja real, le cubría al cielo, y le prometió un consejo de poder y honor. Se le concedió el premio a él. Por último, se acercó a Bogita, que con los ojos escudos, como el agua de las profundidades del mar, el cabello con una trismada dorada, se mira a la cabeza y una rosa sanguínea. La cinturón que le considería un ámbito de una hermosa como ella, y lo que se otorraba a trabajar. Y París, fascinado por los encantos de la Florida, olvidó de sus percepciones y sus sorprendimientos de sabiduría y gola. Se olvidó también de Eno, la de los oscuros cabellos, y le entregó la bandana de oro a Polita. Naturalmente, Tenía y Ea, se empujó de poner porque le sabía que era la gente, tal y como los que invitaron a la bola había entre ellos. Y ambas estaban enojadas a sí mismo con la fuerza. Esta, sin embargo, estaba eufólica, y justo donde viene la promesa de hablar del pastor que era el joven. A Polita, entonces, hizo que algunos hombres del rey triano le robaran a París, un enorme y hermoso torre, que era el amo señor de todos los ciudadanos. Así que París tuvo que bajar a la tránsula en busca de todos. Y una vez allí, Ocuba, su madre, lo vio y lo reconectó con el parecido con sus hermanos. Y por cada uno de los corazones le decía, Cáceres era el hijo al que quería más divertido desde la infancia. El cuba llevó la alegría, y lo llevó a un bebé. Al leer la alegría y con tan hermosa perfección, todos los hombres olvidaron la perspectiva. Y Crián lo acopió con alegría, y le regaló una de sus mensajes como a cada uno de los demás bíncipes estudiantes. Allí vivió Cáceres. A partir de entonces, aunque en ocasiones le adoptaba por su amada, en un día, a los verdaderos del monstruo, y nada, perturbó aquella felicidad y la sorprendimiento. Entre tanto, del otro lado del manejero, otra boda se había celebrado. El matrimonio del rey Menelao, después de la princesa Helena, a la que los hombres llamaban Helena de las hermosas mejillas, la mujer más bella entre todos los monstruos. Su belleza era como tanto otros reinos de Alemania, y muchos reinos y princesa que se habían pretendido, entre ellos Ulises, que reinaba la recosa isla de Ida. Aunque a su padre no le contratía a ninguno de ellos, luego fue entregársela a Menelao. No obstante, cuando temía los conflictos, los que podían sentir más adelante sus dependientes, quisieron asegurar a todos que en atención a ella apoyarían a su marido, los que se le matificaban a la misma ocasión. Y entre Helena y Ulises, quien se casó muy enamorado con tener la patrina de Helena, se trajo una profunda amistad que a Helena le había dejado de ser de la ansiedad, con la mezcla de su vida en un grado de su vida. La comandia de Ulises de Helena fue a todos los niños que él, y por fin de patrullas, y tan pronto como llegó a oídos de París, él decidió ir a comprobar por fin que Helena era tan vieja como los hombres decían. Enone se decidió brillante y le rojó que no había nada, pero él no le hizo ningún caso, y sus pies no volvieron a que se dejaban su camino por donde fuera todos los que vamos a evitar en los dos. París era muy caprichoso. Cuando deseaba algo, tenía que conseguirlo afuera, así que le rogó al padre que le proporcionara a nadie menos hambre, y se hizo a la mar con sus compañeros. Ante ellos sustenturía el mar, y, en su larga travesía, a menudo los víctimas dejaban de su cúmulo. Pero al fin la llevaron a tierra, vararon la nave en la playa, y subieron por los largos inclinados en medios y conducían hacia el palacio de fortaleza del rey Benilao. Los esclavos acudieron a recibirlos al patio de amas, como era de costumbre hacer con todos los extranjeros, y los invitaron a entrar para que se asearan tras un viaje tan largo. Poco después, a través de los contrajes de gala, se presentaban en el salón real, donde el fuego al día era un hogar elevado en el centro, y los perros favoritos del rey le hacían a sus pies. Bienvenidos a seis extranjeros, dijo Benilao. Decidme quiénes sois, de dónde vivís, y qué os trae a mi palacio. Yo me llamo Pares, soy hijo del rey Clíaco, y vengo de Troya, contestó Pares. El deseo de conocer los hogares remotos me ha conducido hasta aquí, pues ha alcanzado nuestras oídas en la palma de Benilao, como gran rey y generosa oficción, con los extranjeros. Sentad pues, y comed, ya que habéis de estar agotados después de tal largo viaje, dijo el rey. Y tras tomar asiento, los trajeron carnes, frutas, y vinieron copas doradas. De pronto, mientras comían, y los trellanos adelantaban a su oficción las aventuras del viaje, apareció Elena, la reina, seguida de dos de sus doncelles, una de las cuales llevaba de la mano a la hijita de la reina, y la otra cargaba con el uso de marfil. La rueca y abundante lana del más intenso color violeta, Elena, se sentó en el extremo más alejado del hogar, el lugar destinado a las mujeres, y comenzó a hilar. Y al tiempo que hilaba, prestó atención al relato que los extranjeros hacían de sus viajes. París y Elena, se cruzaron miradas furtivas, por entre el despeso humo del hogar. París comprobó que la esposa de Benilao, era incluso más bella de lo que se decía, dorada como la espiva de trigo, y dulce como la miel sin peste. Y Elena observó, sobre todo, que el príncipe extranjero era muy joven. Ella no había elegido a su marido, y aunque su matrimonio era bastante feliz, Benilao era mucho mayor que Elena, y su barba mostraba las primeras mechas grises. En cambio, en la barba rubia de París, no crecía cana luna, y sus ojos brillaban, y tenía una sonrisa resplandeciente. El corazón de Elena palpitaba con fuerza al mirada, y en un momento de distracción, rompía la hebra de hilo roleto. París y sus compañeros se quedaron mucho tiempo en calidad de huéspedes del rey Benilao, y muy pronto París no se conformó con mirada de reina. Había olvidado ya por completo a la pobre None, y se negaba a marcharse y abandonar a Elena, la de las pegas mexiles. Y así fueron pasando los días. A menudo el príncipe y la reina caminaban juntos por los frescos jardines de olivo, y bajo los almendros en flor del palacio. París se sentaba a sus pies, y mientras se le tejía solana violeta, él le cantaba canciones de su país. Un día, el rey salió de casa. París adujo unas cosas para acompañar al rey, y tanto el joven troleano como sus compañeros se quedaron en el palacio. Y cuando se encontraban las olas caminando bajo la fresca sombra de los olivos, mientras los compañeros de París, y las dos heridas que la reina se entretenían a poca distancia, París le confesó a Elena que había viajado de tan lejos solo para verla, y que ahora que lo había visto se había enamorado perdidamente, y ya no se sentía capaz de vivir sin ella. No deberías decirme eso, dijo Elena, pues soy mujer casada. Ahora no podré soportar que te marches y me te hagas cabalona. Amada mía, dijo París, mi nave está en la bahía. Ven conmigo, ahora que tu marido sea sentado del palacio, pues tú y yo nos pertenecemos ya para siempre. Y así siguieron hablando, en el pecado caluroso mediodía, mientras cantaban las ganas, él porfiando y ella resistiéndose. Pero él era París, y siempre conseguía todo lo que deseaba. Y en lo más profundo de su corazón, también ella albergaba el mismo deseo. Al final, Elena abandonó a su señor, su hija y su mamá. Y seguidos por los compañeros del príncipe, mientras las docellas clamaban y explicaban en maño con otras a ellos, París y Elena descendieron por abruptos senderos, salvaron varios pasos de montaña y llegaron por fin a la nave que les esperaba a la orilla del mar. Así fue como se consiguió París a la compañera que Froeta le había prometido. Y de ahí, decidieron todas esas gracias que sucederían después. Cuando, en el edad, regresó de la cacería, pensó que la herena había oído por el príncipe Trollano, la herena negra y la herena roja se apoderaron de él, y envió un mensaje informando de la ofensa cometida contra su persona, junto a una irada petición de ayuda a su hermano, Agamemnon. El de la barba negra, que era el señor de los demás leyes de Grecia. Y desde el salón del trono de la adorada Vicenas, Agamemnon dio órdenes de reclutar hombres y naves. El mandato llegó al anciano Néstor, de Pinos, a Lisboa, donde las palomas silvestres furieron. A la montañosa Pito, al poderoso Ajax, señor de Salamena, a diómenes, el del ronco grito de Gregar, cuya tierra Argos, la de abundantes caballos, al astuto Ulises, que renaba entre las ásperas polinas de la isla Itaca, a Idomeo, de Creta y muchos otros. Y desde Creta y Argos, desde tierra firme y de las islas, las negras naves se hicieron a la mano. Los hombres, cumpliendo su juramento de fidelidad, abandonaron los campos de cultivo y los barcos de pesca, y descolgaron los arcos y las lanzas para hacer regresar a Helena, la de hermosas mejillas, y vengarse de Troya, cuyo príncipe la había raptado. A Abenón, les esperaba con sus propias naves en el puerto de Aulis, y, tras reunirse allí con él, la poderosa flota zarco hacia Troya. Sin embargo, uno de los jugadillos militares que debía acompañarlos fue a toda la cita. Y el motivo fue el siguiente. Antes de que París naciera, Tetis, de los pies de plata, había dado un hijo al rey Peleo, a quien pusieron por nombre Aquiles. Los dioses habían prometido a Tetis que, si sumergían al niño en el vestige, que es uno de los niños del mundo subterráneo, el agua sagrada lo inmunizaría, contra la muerte en combate. Tetis hizo gustosa lo que le habían indicado. Pero, al sumergir a su hijo de cabeza en las oscuras y amargas aguas, los sostuvo por un pie, de manera que su mano, al asir el talón del niño, impidió que las aguas llegaran a ese punto. Cuando ella comprendió el error cometido, era ya demasiado tarde, pues la inmersión no podía repetirse. A partir de entonces, por ello, Tetis vivió en una constante zozobra y temor por su hijo. Sin embargo, el amoroso plan de Tetis terminó fracasando, porque al servir la ruta marina hacia el este, parte de la flota fondeó, para provisionarse de agua potable. En estilos, donde corría el rumor de que el príncipe Aquiles se había ocultado en la isla, el rey Ticoméres dio la bienvenida a los guerreros, pero aseguró que ignoraba el paradero del joven príncipe. Los caudillos lo buscaban desesperado, pues Carcante, el máximo que de los adivinos que les acompañaba en la travesía, había vaticinado que no conquistaría Troya sin su ayuda. Entonces Ulises, a quien no por casualidad le llamaban a ningún dueñoso, se teñía de negro la barra y las cejas. Se disfrazó de comerciante, ocultó su cabello bajo una gorra roja de marinero, y con una vara en mano y un grueso saco a la espalda, subió al palacio. Cuando las muchachas oyeron que un comerciante había llegado al palacio, todas salieron corriendo, y, entre ellas, Aquiles, oculto por un velo como las mujeres, para ver qué traían el saco. Cada una escogió lo que más le gustaba, una diadema de oro, un collar de ámbar, unos pendientes de turquesa, azules como el cielo, una falda bordada de seda escarlata. Hasta que del fondo del saco salió una gran espada de bronce, con incrustaciones de oro en la puñadura. Entonces, una de las muchachas, que cubierta aún por el velo, se había mantenido apartada, se precipitó sobre el saco, y cogió la espada, como alguien muy acostumbrado al manejo de esa arma. El conjuro de su madre, al segundo, se desvaneció. —Esta es para mí —dijo el príncipe Aquiles, quitándose el velo. Los reyes y jefes de la flota lo saludaron, y se alegraron de verlo. Le despojaron de sus vestidos de muchacha, y le vistieron la lóriga, y el manto propios del berrero, con su brillante espada colgada al costado, y lo enviaron de vuelta a la corte de su padre, para que reclamaran las naves y los berreros que le correspondían por derecho, para así poder añadirlos a la flor. —Confiaba en mantenerte sano —le dijo su madre llorando—, pero ahora te toca a ti elegir. Si te quedas aquí conmigo, vivirás muchos años, y serás feliz. Si te marchas con los rejeros, alcanzarás la flor, y ésta creará tanto como las historias que los hombres se cuentan junto a todos, e incluso hasta el fin de los tiempos. Pero no vivirás para ver los primeros cabellos creces de tu guardia, y nunca más regresarás al salón del trono de tu padre. —Corta vida y arma fama para mí —exclama entonces aquí, desempeñando la espada. Así pues, su padre le entregó cincuenta naves con su triplación, y ordenó a Patroclo que lo acompañase, puesto que era su amigo y compañero de armas. Y su madre, aun con lágrimas en los ojos, le vistió la armadura de su padre. Glorios hombres de guerra que Festo, el herrero de los dioses, le habían fabricado. Y así fue como aquel desembarcó para unirse a las naves negras que habían partido a Grubaduría. Los griegos no gozaron de una feliz travesía. Las borrascas patean una y otra vez sus naves. Y en más de una ocasión se encontraban con frotas enemigas y hubieran de trabar con mar. Pero al final alcanzaron a divisar la costa bajo la ciudad de Doce. Entonces se empeñaron en hacer una carrera. Los primeros aceleraban por el ritmo de la coca, lanzando las naves a toda velocidad y compitiendo por tocar tierra al primer lugar. La nave del príncipe Prontesalio ganó la carrera, pero cuando el príncipe saltó a la orilla, una flecha que procedía de los defensores le atravesó la gama y lo hizo desplomarse al borde de la coca. Era el primero de los griegos en llegar, y el primero también en morir en la larga guerra del trono. Los jaderos del príncipe saltaron tras él, y pronto hicieron la travedera a los troneros, escasamente preparados para una hueste en el miedo a tan números. Y cuando el sol de aquel día se puso, los griegos eran ya los dueños de las dunas, y los cañaverales, costeros y de las praderas que bordeaban la escencia llenura del trono. Vararon sus naves y edificaron frente a ellas pabellones y cabañas para vivir, y muy pronto surgió una especie de puerto de mar. Y en aquel pueblo de matorrales y madera vivieron mientras duró aquella larga guerra. Nueve veces florecieron y fructificaron los almendros en las rocosas laderas de la ciudad. Nueve veces augustó, el verano, el camanismo, de los tímulos de los antiguos leyes. Las maderas de algunas naves se cubrieron, y los nobles y abriguidas esperanzas de que los griegos que habían traído consigo se fueron desvaneciendo a causa del cansancio. Sabían poco de la guerra de asedio. No intentaron cavar zanjas alrededor de la ciudad, ni vigilar los caminos por los que pudieran llegar suministros y guerreros del país y salida. Ni trataron de derribar las puertas o escalar las altas muerdas. Y los troyanos, gobernados por un rey viejo y un consejo de ancianos, permanecían casi todo el tiempo dentro del 300 murallano, salvo en las contadas ocasiones en que organizaban pequeñas escaramutas, a pesar de que Héctor, caudillo desagirto e hijo primogénito del rey, había asaltado y arrastrado el campamento viejo si la decisión hubiera dependido de él. Pero había otras ciudades más pequeñas a lo largo de la costa que eran una presa más fácil, y los hombres de las aves negras las saqueaban y les robaban el granado para abastecerse de carne. Se llevaban los caballos para engancharlos a los cabos que habían construido, y tomaban a sus mujeres más hermosas como esclavas. En uno de estos saqueos, en un extremo lejano de la costa, cuando ya los almendros empezaban a florecer por décima vez, capturaron y se llevaron a su regreso a dos hermosas doncellas, Griseida y Griseida. Griseida fue entregada a Caminón, quien, como rey supremo, siempre recibía la parte más valiosa del botín, mientras que Griseida fue la recompensa de Aquiles por haber dirigido el saqueo. El padre de Griseida, que era sacerdote de Apolo, el dios del sol, fue al campamento de los griegos y le suplicó que le devolvieran a su hija, ofreciéndole a cambio mucho oro. Pero a Caminón se negó y, con graves insultos, ordenó al anciano que se marchara. En apariencia, allí acabó todo. Pero al poco tiempo, las fiebres atacaron el campamento griego. Muchos fueron los que murieron, y el humo de las piras funerarias se elevaba a lo largo de la costa día y noche. Desesperados, los griegos pidieron al adivino Calcante que les dijera la causa de su desgracia. Y Calcante, por ser el vuelo de los pájaros y, tras efectuar unos dibujos sobre la arena, les dijo que Apolo, enojado a causa de la ofensa hecha a su sacerdote, estaba lanzando flechas pestíferas al campamento con su arco de plata y que no lograrían aplacar su ira hasta que la doncella Criseida no fuera de vuelta a su padre. Al escuchar esto, a menores de mi cólera, y que los discos, los que presionaban para que librase la misalza, lo reclamó que si decías que se os tomaría cambio a la risa de la cualidad de Aquiles. Aquiles, que se había en la riñada de Criseida, la risa de la señalaría a su padre y la salía por ella. Pero tenía la relación de princesa que estaba a favor de los griegos, por ejemplo, de la policía para los brasileños, debía tener que nadie debía pelear en un tránsito supremo y que duran las hermanas y que la rota y la montaña. Hasta las malas presencias, abriendo su credencia, se hacía tal cosa. Aún así, una mano ha acercado a sus frutas de Aquiles, que se acercaban en los dominios actuales. Aquiles, que a pesar de sus golpes, era una sobreviviente de los autores, cuando yo lo llevo, le dijo a un menor que era un joven y muy delicioso que tenía la cara de ver los libros de su izquierda. Luego, añadido, Apenas que participéis en la batalla, pero tomáis como propiedad que muchas veces son cuando el combate ya ha terminado. Y en lo que hay los premios de honores, que en justicia les corresponde. Y tengo por la sola razón de que tienen un poder para hacerlos. Porque es el rey supremo. Yo soy, en efecto, el rey supremo. Exclamaba Menón con el rostro en sombre del cielo, como si una mujer enfermeca su vida detenida por Dios. Dios vende el poder. Como dices, si harás bien en lo ayudarte. Como rey supremo, tengo ese derecho. Y más vale que no lo olvides, pues tú no eres más complícipe como cualquier otro. El acercado se agarrió pese a que el sabio Néstor y los demás contillos hacían cuanto podían para participar los amigos. Al final, Joaquiles, quien pronunció las últimas palabras. Agameno, me habéis deshonrado, y ahora juro por todos los dioses que no pelearé por bajo un caja más. Tampoco tomaré parte de esta guerra contra Troya hasta que primero se suya el orden. Y Aquiles y sus hombres se retiraron de la reunión del consejo hasta el insensuable movimiento popular. Agameno, con el sentido de Cachadeira, ordenó que subieran a bordo de una naga de Cristina, acompañada de unas cabezas de ganado para ofrecerla sin sacrificio a Apolo. Luego ordenó a Ulises tomar el mando del gato y devolverle a la muchacha junto a su padre. Tan pronto como eran las de su espalda, dio órdenes para que le trajeran a Cachadeira de los cabellones de Aquiles. Pero este ya no puso más de distancia. Y mientras se llevaban a la muchacha bañar de los morrerátimas, se volvieron a ver su móvil con una extracción. Pero cuando Cachadeira siguió marchado, Aquiles se acercó a la fría de origen, se dejó caer contra el agua y dio una venta al guión. Su madre, Ted, linda de licencia de plata, escuchó los trintos del genético dolor de su morada en los que estuvieron estratos del mar, y emergió de las aguas como una broma marina sin que nadie, excepto que su hijo, pudiera verla. Y se sentó a su lado y le acarició el pelo y la hacía la espalda. ¿Qué daño tan amargo ese? Me dijo. Háblame de la pena que hay en tu cuarto. Así que, soyotando, Aquiles se lo puso todo. En su afición y cólera, le robó el corazón de la gracia de su amante, Dios de Dioses, y le suplicara que le concibiera un más grande troyo y los troyanos, para que el rey se pudiera sentir la pérdida de los mejores esponjitos, y se viera así obligado a reducirle la honra y su quitarle todo el mismo. Ted se le prometió que había que había lo que le pedía, pero no de inmediato, pues el padre de los dioses se encontraba al centro, ocupado en algún asiento en los confines de su mundo. Y había que esperar a que regresara al oído durante dos días. Así les estuvo saludando sobre la gracia de que había sido víctima, y Luis, tras responderle a su feira, a su padre con los adecuados sacrificios, oraciones y codificación, regresó al sendeador, con la promesa de que Apolo ya no se sentía amistrado con los pies, y de que había levantado la maldición de las madres. Pero Griseida siguió llegando en el pavión de Tres Suprema, y así le se sentó sin profesional, alimentando su vida como si fuera una rosa roja que perdió su pecho. Cuando llegó el último día, Tres Suprema ya estaba en el rey de su lanza hombra del reino, y Tres Suprema acudió a rogarle que construyera una historia rastroiana, para que el rey su precontrol a la bolsa vieja, lamentara la maldición de la bolsa vieja, y que se sentía a su hijo aquí. Y, aunque de mala gana, Tres Suprema acudió a Tres Suprema. El padre de Lucía consideró el destazo la manera más común de la tierra. De esa misma noche, envió un falso sueño a Agamemón y se atornía a su padrillo de madera. En el sueño, el hacía en el sabio neto que dijo a Tres Suprema, ¡Oh, rey soberano de reyes! Prepara la hueste para la batalla, porque se ataca a Troya. Mañana mismo, Tres te promete a ti la victoria, y el dolor y la destrucción para el pueblo de Troya. Al despertar, Agamemón recordó el sueño, y que el tío en él esperaba. Pero a medida que avanzaba el día, recordó que los sueños podían ser falsos. El cambiante estado de ánimo de Agamemón le hacía las ciencias de su decisión. De manera que, cuando se levantó, en lugar de incumirse la armadura y ordenar a sus heraldos que llamaran a las armas, se puso la cúnica y el manto. Cogió el centro de madera del higo cuernecido de oro, convocó a los reyes y capitanes, y les pidió consejos sobre el sueño que acababa de tener. Agamemón contagió sus vidas a los hombres que les escuchaban, y ya no hubo un ansioso grito de tormento, sino tan solo un puñado de hombres que les miraban sin repetir. Entonces el rey supremo sugirió una idea admirada. Dijo que pondría a prueba al jefe del ejército. Reuniría a sus guerreros y les diría que la sed ya salía prolongada en exceso y que había llegado el momento de echar a las naves al agua y de poner rumbo a Grecia, encendiendo francamente a partir. Si los guerreros obedecían sus órdenes sin desistar, ya se encargarían sus gentes de hacerles regresar antes de que alcanzaran las naves. Ya mismo vería el modo de encender los nuevos años. Entendido. Pero la sed ya había durado, en efecto demasiado. Los guerreros habían perdido las soluciones y miraban sus trabajos. Las cosas y los equipos. Cuando llegaron, me dijeron que a un momento se levantaron el mismo morro que se levanta la mano ante el tiempo de conmigo. El congreso de los guerreros se precipitaban a las naves, y me metían una portarela por cero. El capitán se levantó en un sistema para volver a casa como yo. Pero Grecia se mantuvo firme, y tan otro de sus queridos que el rey y el tramo tan solo se había marcado, y que se dio a la punta con el avión y con el avión y con lo que siempre crearon las naves a manera de razón como los otros pasos vivieron a los carreros que la madre ha perdido. Se agresaron por cien, aunque casi turcas, con putos y sin ánimos. Sin embargo, sólo uno protestó sin ustedes conmigo. El capitán de la madre que el chico que dio un paso de frente y sentía una maldita en la que insultaba a los italianos que insultaba a la troca a su base alejando que no había una pena la celeste. Ulises, al percatarse de que había desequilibriado cuanto antes y que tenía que cambiar el estado ánimo de la bosque, lo agarró y le dio un golpe con respecto a hacerlo sangrar. Y Terziches se echó a llorar como un íntimo. Ulises lo tiró al suelo y se abrió en las cestas por encima. Aquellos que se encontraban junto al caudillo y el griego llegó y el griego se extendió hasta la más aleja de las filas del ejército donde los hombres no sabían ya por qué se caían. Recobrados los ánimos, los guerreros soltaron sus armas y el hermano Ulises en cuanto a él y Néstor, el de los blancos caballeros, que se ordenaron disponerse para la batalla en nombre del preco preco. Así que, compañía a compañía, siguiendo a sus reyes, cabrillos y capitanes, los griegos lanzaron los caballos a los carros y avanzaron por la llanura como una gran masa sobre el rey. Y los trellanos, con la puerta que les daba el saber que les había retirado al combate, salieron en el tropez de la ciudad para hacer el frente. Por primera vez, durante los carros años de asedio, los dos ejércitos se encontraron a Paracatán. Ambos ejércitos se detuvieron y se dispusieron en dos líneas de batalla. Y, entre la masa trillana, se volvió al terreno que los separaba el mismo París, con una montilla de piel de pantera sobre los hombros y, en las manos, señalas lanzas con fruta de bronce y su gran arco. París lanzó un desafío a las fielas bregas. ¿Había algún garero que se atreviera salir y enfrentarse con él en combate singular? Menelao, el esposo legítimo de Helena, tan alegre como un león ante su presa, saltó de su carro con su armadura reluciente a luz del sol. Y París, viendo que venía contra él, sintió que el corazón se le encogía de vergüenza y de temor. Y, con el rostro descompuesto, se apresuró a regresar a las líneas de lo hueste troyano. Allí se encontró con Héctor, que le recriminó con discrecio su cobardía y consiguió infundirle algo de valor. Recuperado el coraje, París propuso un trato en regla para acabar con la guerra. Un combate a muerte con Menelao. Elena, en Paganata, con todas sus joyas, sería devuelta a su primer marido y a su pueblo y a él moría de mucho. Pero, si era el tiempo matado a Menelao, Elena se quedaría con él y con los troyanos. Y los griegos regresarían semilla por las rutas marítimas a las tierras y las que partieron. Los griegos accedieron a la propuesta y, para que parte alcanzado fuera aceptable a los hombres religiosos, Héctor ordenó que trajeran victoria los poderos para asociarlos en San Pedro. Entre tanto, París se puso un arma a la propuesta porque no había venido armado para la batalla. Dentro de brevas reduciendo un gran caso con una larga y mera de caballero. Y, como sólo caía loco, todos los guerreros con el dos a su puesto que se parecen troya se quitaron las armaduras y se sentaron sobre sus escudos para contemplar nuevamente el espectáculo. Mientras tanto, Elena, que se hallaba en el palacio por las mujeres y tejía un gran mando púrpura, en su telar, tuvo noticia del inminente combate entre París y su vecítimo esposo. Dejó de tener, se ciñó un velo en la cabeza y subió a la atalaya de la muralla más próxima. El rey Priamo se encontraba allí con algunos de los ancianos, sus hermanos a los dos grandes ejércitos coordinados en la llanura. Y, al verla llegar, los ancianos susurraron entre ellos que no había por qué lamentar todos los males padecidos ni el largo tiempo dedicado a luchar por quedarse con todas las mujeres, pero que ahora sería beneficioso para Troya que ella regresara con su primer señor y con su pueblo. Pero Priamo, que siempre se había mostrado muy amable con ella, vio como Elena se encogía ante esas palabras, así que le tendió la mano para traerla hacia sí. Querida hija, le dijo, no te culpo por todo lo corrido, es por la voluntad de los sagrados dioses la que ha sombrado mal entre tu pueblo y el mío. Pero Elena se echó a llorar y dijo, siempre me habéis tratado con cariño, pero decidí haber muerto antes de abandonar a mi pueblo y mi señor y a mi hija, y como una desvergonzada atravesar los malos compáis para traer estas desgracias a los dos, a todos vosotros. Se hubiera cubierto la cara en el dedo del borde de la atalaya, de no ser, Priamo la retuvo a su lado, preguntándole por este o por aquel héroe riego, con el fin de distraerla y que no se mortificara. Y así, tuvieron un buen trato el uno apunto al otro, mirando desde lo alto. Mientras tanto, en el terreno libre entre los dos ejércitos se había elegido un improviso de altar. Sacrificaron los dos corderos y los caudillos de ambos bandos juntaron solemnemente respetar el resultado final del combate sin importar por el mismo. A continuación, delinearon una zona cuadrada para el combate. Los dos paradigmas permanecían en el centro del otro, dos tablas, dos tablas con madera, marcadas, una para París y otra para Medellín fueron introducidas en un casco y esto la revolvió para decidir quién debía arrojar la primera lanza. La suerte favoreció a París y cuando se hallaba cerca llegaron un profundo suspiro. París, París, a París le tocó la lanza primero. París echó atrás su lanza y la arrojó con fuerza, pero la punta se quebró sobre el escudo de Medellín y cayó al suelo. Entonces, me dobló la voz contundente por su padre de los dioses. Gran Zeus, concederme esta justa venganza de ese hombre que me hizo una presa tan abominable el coño de Luzal y los nuevos cometeros y arrojó su lanza con toda la fuerza que proporcionaba la rabia de la que había sido lectora. La punta de lanza atravesó limpiamente el escudo y el pezón de París y el desgardo del intercino de su túnica. Pero me hizo más que un día de razón de la piel. Los entrellanos se echó a un lado de su estación. Con un furioso rungido, Melenado se abarazó sobre él con su obra de espada pero la hoja al cajar el crestón de bronce del casco saltó en cuatro pedazos que se esparcieron renunciantes y destellando al sobre. Melenado arrojó a un lado la lluvia de empuñadura y se lanzó sobre pares como una pantera sobre su presa. La cogió por el penacho de crim de caballo del casco y lo arrastró hacia las líneas griegas. Pero Afrodita hizo que se rompiera la correa del casco de panos. Por lo que Melenado se encontró de repente con el gran casco vacío en sus manos. Se dio la vuelta y lo arrojó medio de sus guerreros. Pero cuando volvió para acabar con su enemigo, al príncipe trolliano no se le veía por ninguna parte. Afrodita lo había cubierto por un mato de invisibilidad y se lo había llevado en sal y salvo hasta su casa en el palacio de Priamo. Mientras Melenado hablaba por un lado para otro, buscando un furioso a su enemigo, a su historia. Pues, de acuerdo con el pacto entre ellos y los trollianos, ahora recuperarían a Helena y, con ella a bordo, podrían echar sus naves al agua y poner un nuevo cofín en sus soparos. Helena, cogida de la mano del viejo rey y todavía observando todos los de la torre estea, pensó lo mismo. Pero Afrodita se le apareció aunque nadie más la viese, pues sólo una leve turbación del Ere delataba su presente y le dijo, ven, regresa ahora a tu casa. París, tu señor, se encuentra en los aposentos reales y te reclamo. París, ya no es mi señor, eso se ha acabado y ya no me reuniré con él por mucho que me reclamo, contestaré. Pero a nadie le he dado rechazar a la diosa del amor con esa facilidad y su ceño se ensorbeció pese a toda su belleza. Has hablado con orgullo, pero cuídate, pero cuídate de que el amor que hasta ahora te he demostrado no se convierta en odio. No me sería difícil conseguir que los corazones de los griegos y de los soyanos se volvieran contra ti y entonces perecerías de una muerte mucho más cruel que la que has implorado para ti. Elena se asustó, se echó el velo sobre el tronso y siguió a la diosa de regreso a casa. En los aposentos reales París se encontraba sentado al borde de la cama, desarmado y con más apariencia de haber dejado las flautas y la danza que él combate, a no ser por el muratón que le había hecho en el cuello la correa del casco. Y de pie ante él, curiosa y resentida, Elena le dijo, así que has huido del campo de batalla. Escucha, ahora, escucha ahora mi, mi saludo. Ojalá se hubieras muerto ante las dos huestes a mano de mi legítimo dueno y señor, que es el hombre que es mucho más noble de lo que tú serás nunca. París se puso de pie en pie y empuño sus armas. Amada mía, esas son palabras muy duras para un hombre que acaba de regresar de tu patio. Y habrá otras ocasiones para que me en el lado y yo nos enfrentemos. Pero, mientras tanto, no olvides el amor que te he entregado a lo largo de todos estos años. No olvides tú el pacto jurado que hace que ahora sea esposa de Menela otra vez y deje de ser lo tuyo. Elena se dio la vuelta con la intención de marcharse. Pero Florita sabía que si Elena la de las bellas mejillas que regresaba con su pueblo, la larga guerra habría terminado y Troya sería la perdedora. La promesa que le hizo a París se la llevaría al viento y, a los ojos de todos los dioses, ella quedaría como una necia y habría desplegar las mundas de Hera y Atenea. Así que, el antiguo juró sobre Elena para que viera a París de pie con los brazos extendidos, tal y como lo había visto hace diez años entre los olivares de Esparta, esperando con su barco en el puerto. Aunque estaba resentida, no pudo evitar caer los brazos de París otra vez y permanecer junto a él en los oposentos reales de Troya. El antiguo juró El antiguo juró que acabó el antiguo juró de la ciudad de Andaluc de la ciudad de Andaluc de Troya, que sería un admirado y corajoso acto para que el antiguo de la ciudad de Andaluc de Andaluc con una de las guerras con una de las mares de Andaluc con un beso de Andaluc con un espíritu de Andaluc con una de las marcas de Andaluc su red blood. Cuando Agamemnon sabía que su hermano había desaparecido, declaró que si Números murió, el armado no habría sido discurso y rechazado a casa, y trató de ser así por el abogado. Números calmó a él, y si Agamemnon hubiera sido desgraciado el hogar. No te preocupes, o no te preocupes. No te preocupes, 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 no te preocupes. Y así fue, desde Macau, un físico en la que Hermin decidió retirar la caja. Sin embargo, la verdad no había sido resta, y los hombres se ponen en el armado de nuevo, y los trámites ya estaban jugando. El primer batón en todos esos años de trabajo. Las dos formaciones de guerra llegaron, los trojanos y los alegrías, como un montón de perros, dispararon en diferentes lenguas. Los gritos se avanzaron en un gran barrio, y los alegrías, y los alegrías, y los alegrías, y los alegrías, como cuando las torres de la montaña, que descanse en un camino, se descanse con los otros, y los alegrías de la tierra ressonarían entre los gramos. El paso de la batón ocidó a través de las ruedas mutuas, y los nogalos se empezaron a sentarse, formándose en estas anteriores, así que los los trabajos se convirtieron a convertir, y si era de una torre, si los alegrías se reunían con los hombres. Y cuando uno falla, la lucha ha ido alrededor de él, porque el enemigo basado por traer su pueblo a la paz y instalar el imperio que está listo a ellos por la raíz de la comunidad. Cuando sus compañeros protegen su pueblo, estirando sin despedir la voz para evitar la destrucción. Las dudas violaron a suerte y sabían que los judíos y los partidos se sentían a morir a sufrir. Y los hombres se formaron una ruta de faros y estrellas que llevaban a suerte de todos lados. Las dudas en la razón del que se sentían a morir a suerte y extranjera de la mujer. Si se sintían a morir a suerte y despegó a suerte de los que le abrigan a suerte y despegás que los judíos y despegó a suerte y despegó a sus oído. Y los judíos y sediles de los que el padre loministo de la mujer se sentían a morir a suerte y despegó a suerte y despegó a suerte y despegó a sus star wars. Yomides, asking to be extracted the tip of the arrow of a retorned strip of bad dags, with the power of the spirits that reached him full in the face, made him pull back again, the dags, and lunged into the sea. Menway, lector, accompanied by Sherpido, lord of the Dicians, made the Greeks go back to their ships until the producers and Yomides succeeded in the retorned red dags. But as the red day declined, the battle began to decamp more and more in favor of the Greeks and against the Trojans and their allies, until at last the Trojan army found themselves struggling desperately at the gates of the city. At that moment, the most illustrious fortune-teller of Troy approached Hector, who was in the breeding herd of the valley and consented him to leave the command to Aeneas and to appear in the city before his mother, the queen. Asked him to gather his wife, Saint Jesus, and choose the most beautiful fruit of his, Jehoel God. Let them come before the people of Aeneas and after extending the work on the pieces of the sacred steve, to promise him to sacrifice the dead of the Greeks, he pleases to favor the Greeks and shows himself to use with the people of Troy, who also worships him. So, very much to this record, Hector left the command to the Aeneas and withdrew to the gates of the city. And Aski walked, the edge of his enormous core of Ox team was beating at every step his heels and then, Aski used him to the east team, the passage. Once in the city, he went to the royal palace of his father. King Priam, at the top of the temple, his mother re-writing him in one of his doors with a glass of wine in his hands and taught him to dream. Then present him of things to the goats. I bring you a message from one of the dogs who delve into the dark, and when I leave it to you, I must return to the fire, and after transmitting the walls of the south-shire he asked permission to leave them, but he did not return immediately to battle. First, he crossed the courtyard of the palace and went to the house that his father, the king, had been for his brother Paris with the purpose of exchanging a few words of a artist with them. Once in the royal chamber, he found his brother taking time to the armor and playing with a big bow. She looked like a little girl who would use up to put to a party, except a warrior who was arming herself. At the end of the womb, Elena worked with her medias on a piece of rubber steel of the moon. He was on his back at the very end of the state, C.T. 31. From the dawn, Ecton artresses him well. At the foot of the walls, men died because of the air, he wrote a new shadow. Get up and stop treading your guns like the airchars, putting your arm on a joint and do it all. ______- Gareth smiled at him. With a smile that appeases the worth of men, and standing up, he drew his breast with me. Brother, there is justice in your first words, but it is not cowardice that keeps me here, but therefore I feel for my unsworthy, apking. However, I have already spared myself, and I am assumed to join me converse in arms. All that he's already thrown me in the face, and coincidentally, you found me at the very moment when I was going to put the armor for the combat. In ira, what's on it, is what I've been trying to do? If the gods were one more guide, I would not find myself attached to someone who his wife sold art to work, and then Rose with her decorum wood from the sidewalk next to him, and asked Hector to sit for a night. Now I must go, and say goodbye to my wife. And I scarcely have time, replied Hector. Get your man dressed and ready for action, and maybe he'll catch me before he gets out of town. And he went home in a hurry, but Andromache, his wife, was not there. Her maidens told him that no one of the Troians were setting round, and that the victory was within the reach of the Greeks. She had run desperately with her soon towards the scene gates. And at the top of the tower, they found Hector and Astianati in the nanny's arms. Andromache approached him and grabbed him by the hand, weeping, and begging not to return to battle. If you come back, you'll find death, and you'll never come back with us. It is probable, said Hector. That is why I have come to save the path, and that Andromache still won't work as fun tonight. I have no father or mother, and my seven brothers descended all into the dark kingdom of Hades, on the same day. You have been father, mother, and brother to me besides my dear husband. Should I lose you all now? Pity me and our son. You fought enough. Stay with us. Hector shook his head, and the great similar of Hosea prayed to one side and another about the battle. I can't stay with you because my destiny is already right in. It's not that I want to do enough. No, that's never. Is it that I have a hunch that the time is net that you try it, will be refuted to a son, with it, the people of my father. But the pain I feel for the tragedy is not comparable to the pain. I feel you will live, you captive to son for a game, woman's house. They will force you to weaken another living, and to transport the strange world water. I hope I am already dead by them, and the earth covers me, and I can see you get carried away. He approached to cut his son in his arms, but the boy leaned back, frightened, by the large bronze helmet and the similar of Horsesheim. Hector laughed at Andromache also, in spite of his grief. He took off the terrifying hole and left it on the ground. As the night approached, cheerfully, Hector struck the arms and kissed him, and bledered a laugh to the words from the most future. He gave back to Andromache, and he hugged mother and son strongly, as if he wanted to hold them. My glory, stop crying. Woe back to your mates and put on your coals. Woe is a man's thing. And that's it. He picked up his helmet and left. Woe is a man's thing. And he did what he asked for. He tiny bit. I think he chose to find his mind. Para ello, hizo un otro alegremente de Héctor la idea de que, antes de que se pusiera el sol, debía entablar un duelo a muerte semejante a que su hermano Paris haya protagonizado al empezar el día. No obstante, el resultado debía de ser ahora menos confuso. De manera que convocó a todos sus hombres y envió mensajeros a Agamemnon. Cuando ambas partes se sentaron en uno en el suelo, Héctor los desafió a grandes voces, instándoles a que escogieran al campeón, que estimasen oportuno, para enfrentarse a ellos. Mínidao se apresuró a enfrentar el segundo desafío del día, pero el rey supremo no tenía intención de permitirlo, pues ya sabía que su hermano no tenía posibilidad alguna frente al contrario a Héctor. Así que le echaron las suertes una vez más, y en esta ocasión le tocó a Alex de Saramena, el más alto y fuerte de toda la hueste de Lio. Posteriormente, en un día, marcaró su recodrilátero de combate, y entreguí, a la contra de Héctor, se le hizo a Alex, desplendiciente como el dios de la gran persona, con su gran escudo de siete pieles de buey, y las alas con una capa de norte. Los dos gobernadores se asuntaron con la costura de los campeones, antes de trabar el combate, y, de inmediato, echaron la mano a las tantas. Héctor fue el primero en arrojar su larga, que atravesó el escudo de bronce, y existen sus siete pieles de buey. Áñax lanzó, entonces, su larga, y luego atravesó el escudo y el reto de su ponente, aunque no lo produjo herida alguna, pues Héctor se había apartado justo tiempo. Al instante, los dos arrojaron las alas de los escudos, y se apujaron uno sobre el otro, para cometerse con el reto de su contado. La de Áñax lanzó a Héctor en el cuello, y al traves de los perros, casi el escudo de sangre. La de Héctor resonó en el ombligo ante el escudo de Áñax, y su punta se le dio. Héctor arrojó de sí la lata, y, tras coger un pelico nudo y rugoso, se destruyó a Áñax con el escudo. Pero Áñax se le dio atrás, y, alzando la piedra aún más grande, se le arrojó a Héctor por ir a sus sueltas. Él le hizo caer en espaldas, alzándolo con su propio escudo. A Héctor se le nuló la vista, y todo empezó a darle vuelta, pero se juzó en pie, sofocado y jaleante, mientras echaba mano a la espalda. Áñax había desenviado la surma, y pocos instantes después, los dos héroes habrían luchado encarnejidamente, a no ser porque los heraldos, heraldos, de los dos ejércitos, se les acercaron a todos mismos. Se interpusieron por sus bastones y les ordenaron de tener la lucha, pues ambos habían demostrado que eran dignos campeones, y la noche caía. Héctor, apoyado sobre su espalda y con el sol ponidos en los ojos, obedeció a la orla. Basta por hoy, continuaremos el combate hasta que los dioses nos concedan la victoria a uno de los dos, pero ahora el día termina, y es bueno dar un paso a la noche. Me complace hacer lo que hice, replicó Áñax, y ambos se miraron sin resentimiento. Porque quizás no nos volvamos a encontrar en la batalla, dijo Héctor. Se parémonos, pues, con un intercambio de regalos, que la gente que nos recuerde en tiempos venideros llegan. Esos que pelearon como enemigos se separaron unidos por la amistad. Héctor le dio a Áñax una espada con la encendadura labrada en plata, y Áñax le correspondió con un vistoso cahali, ceñido de púrpura. Y a continuación, cada uno de ellos se volvió con los de su barro, y la noche llegó filtrándose por entre los antiguos túmulos funerarios y las matas de Tamarisco. Al día siguiente, pactaron una tregua entre ambos ejércitos para que griegos y trojanos pudieran recoger y quemar a sus muertos en grandes piras. Y durante la noche, al día siguiente, los griegos construyeron por la línea más vulnerable del campamento, un muro de piedra y estacas protegido por un ancho y profundo pozo, a fin de que ningún carro pudiera atravesarlo, y con unas gruesas puertas que giraban sobre sendas dobles con saetas. Nada más, al borear al día, se reanudó el combate, y no se dio durante toda aquella jornada agotada y cruel. A Héctor le mataron a dos de sus aurigas, y por dos veces hubo que buscar otros conductores para sus griegosos por sedes. En una ocasión, Dios me descondujó en las altas hasta las muestras puertas del truco, pero al ver semejante la conocida del Señor de todos los dioses, convocó sus nubes de tormenta para que desgargaran caballos y truenos justo delante de los caballos al galope de Dios. Los polonazos y el héroe azul fe quemado espantaron a los animales y sembraron la confusión entre los que iban donde ellos, con los que se amortiguó la fuerza de la caballa. Al acabar el día, los griegos se habían troficiado de nuevo tras el muro, y otra vez tenían corazón ateminazado por la desesperación. Esa noche, por primera vez, los trollanos no buscaban refugio en sus murallas, les engancharon a los caballos de las varas, los ataron con cuerdas y mandaron a buscar vino y comida de la ciudad. Encendieron grandes pobatas en la llanura, tantas como estrellas hay en el cielo, y alrededor del fuego los hombres, en grupos de cincuenta, se acumularon para beber, comer y escuchar la música de las pautas. Entre tanto, los caballos comían corraje de cebala, y allí se vieron hasta que amaneció, seguros de que con la llegada del alba alcanzarían la victoria final. En el campamento grego, mientras tanto, Agamemnon, completamente abatido, convocó a todos sus judíos a una reunión. Les dijo con gravedad que, desde que Zeus, el de una que les había vuelto a la espalda, no veía otra salida que quemar el campamento. Hacerse a la mar bajo el manto protector de la noche, y partir rumbo a su tierra, olvidando para siempre a Elena y a Ciseta. Pero Diomedes se levantó y dejó en falta para que les echara que volvamos a mí. Dejemos que el Rey Supremo ponga rumbo a casa, si no tiene el coraje suficiente para quedarse aquí. Los demás nos quedaremos hasta que tomemos la ciudad de Troya. La primera vez que el Rey Supremo les habló de levantar el asilo, la hueste en guerra tenía la sembría y el ánimo abatido, pero ahora el amargo flujo de la batalla les platicían en su interior, y eso lo cambió a todos. No estaban dispuestos a marcharse sin dejar a los camaradas que habían muerto en combate, y los rebelos proclamaron a Baitos que estaban con biómenos, y continuarían peleando hasta que se cumpliera el propósito que les había llevado ante el fin de Troya. El rey Ernesto, el más sabio del consejo, se puso a un pie en medio de todos, y dijo que había llegado la hora de hacer lo imposible para conseguir que alqueles volviera a palear en sus filas. Que a Baminón, el Rey Supremo, enviaría una embajada a los aposentos de Aquiles, con la promesa de devolver la reiseida y colmarle de ricos regalos de oro y caballos, y que le pidiera perdón por las ofensas del pasado. «¿Por qué?», añadió el anciano, «si regresan nuestras filas, los troyanos, cuando se enteren, se desmoralizarán, antes incluso de que Aquiles monte en su carro, y nosotros les haremos de proceder ante el interior de sus murallas, y los tendremos acorralados como en el pasado. O mejor aún, los rodearemos y cegaremos sus vidas como los hombres llevan un campo de trigo, de manera que nunca más podrán refugiarse en su ciudad. Agamemnon se tiró de la perilla de su negra balba y frunció el entrecejo, pero finalmente admitió la sabiduría de las palabras de Músculo». De esta manera, Ulises y Álex, que se contaban entre los mejores amigos de Ulises, Norafís, y el viejo y sabio Fénix, que había sido su cultor antes de que lo enviaran con Pirón, a las fronteras de Cesaría, partieron hacia el extremo más alejado de Asamemendi, donde se encontraban barados los barcos nuevos de Axile, y allí lo encontraron sentado a la entrada de su pabellón, tocando ocasionalmente una lira de plata cerca de él. Patrón, patrón, rumía su casco y se delevitaba con la música de Axiles. Axiles, a tonto, se puso entre pies para dar la bienvenida a los linojeros. Nada más verlos llegar, le pidió a Patrón que trajera comida y vino y se pusiera a celebrar el reencuentro como si nada hubiera ocurrido. Cuando acabó el banquete, Ulises, el hombre de todos los demás, le explicó la razón de su venida. Traía la humilde súplica del perdón del rey supremo por la injusticia cometida con él, en la promesa de devolverle a Griseida y encontrarle retos presentes de oro. Caballos, esclavos, muchas tierras, hasta su propia hija en matrimonio cuando regresaban a sus países de origen. Todo eso cambió de que Aquiles reprimiera su cólera y ocupara el lugar que le correspondía en el cuerpo de ejército. Patrón, que se encontraba muy cerca, lo escuchó todo con la esperanza reflejada en el rostro, pero Aquiles había alimentado su cólera durante tanto tiempo y había dejado que le penetrara tan profundamente que no era capaz de apatiguarla porque más que lo pretendiera. Cuando Ulises acabó su parlamento, Aquiles dijo tan solo, muy generosas son las promesas del rey supremo, pero qué motivos me ha dado para confiar en ellas, porque he de arriesgar mi vida la única que tengo y que es tan preciada. Prefiero echar mis barcos al agua y poner rumbo a casa con la primera maría antes que seguir a un rey como ese y le dio una patada en un tronco de pino que chisporreteaba en la fogata. No me interesaban sus regalos y cuando llegara la hora yo misma elegiré a la mujer que desee tomar por esposa. Entonces, Fénix dijo a Rodarte y a punto de llorar. Cuando eras niño, intenté enseñarte a ordenar tu ira y a perdonar cuando llega el momento de la plenitud. Hasta ahora, con las heridas de la venta, todavía siempre extrañaba. Era natural que te dejabas llevar por la ira por tu dolor así lo exigía. Pero ahora que el rey supremo está dispuesto a darte cumplidas a tu excepción y que suplique tu perdón y tendría palabras de paz a través de sus mejores amigos, eso era de arriesgar tu ira y de regresar junto a tus camaradas que tanto te necesitan. Y a Jax añadió quizás habría sido mejor que hubiera callado, que todo era por culpa de una muchacha y que no convencía su equilio cuando el rey supremo estaba dispuesto de burlársela y hacerle valer sus regalos. Y aquí él se le dijo Ajax, Ulises, Fénix, amigos míos, regresar con Abamenón y decirle que no lucharé hasta que el gran Héctor haya rejado con su ejército todo lo que encuentre a su paso hasta la prueba de mis carreras negras. Entonces, y solo entonces, pondré mis lanzas en acción. Y estas fueron sus últimas palabras. Fracasado su cometido, la embajada regresó entonces hasta los reposentos de Abamenón, el rey supremo. El sol había salido ya, apenas había luz en el campamento griego, ya que Zeus había extendido sobre ellos una quitada masa de nubes de grasa. Sin embargo, los troianos, que se hallaban en el lugar más alto, tenían el cielo claro y despejado. Y muy pronto de abrir el techo de nubes amenazantes, descargó la lluvia. Una lluvia roja como la sangre. A pesar de este mal presagio, los griegos estaban más animados que la noche anterior, porque la hazaña de Diómedes y Ulises les había dado nuevos ríos. A Abamenón se puso la armadura llena de confianza, colocó en primera línea la infantería, tras ella a todos los carros para apoyarla, y en tercera línea a los lanceros y arquivos, franqueados por los honderos. Los troianos se lanzaron puesta abajo, y los griegos fueron a su encuentro. Ambos ejércitos chocaron violentamente, y los hombres caían como la mía, ante el cegador. Los castos de los troianos más valentos se resplendecían entre las filas griegas, y las espadas griegas desgarraban y herían a los troianos. Una silvante y oscura lluvia... Antes de día, a esa hora se ocurrió que los castores de las montañas, a tener menos ruido posible, por mí, a despertar al dios pan, el de las patas de cabra, Abamenón se puso al frente de la infantería en una violenta carga. Mató a muchos caudillos con sus propias manos, y entre otros, a dos hermanos de Héctor. Fue una carga magnífica y terrible, en la que los giletes y los soldados de infantería aniquilaban sin piante a sus enemigos. El ejército griegos terminaba su avance a los troianos con un fuego a las albostas y un día de viento, saltando y corriendo de un árbol a otro. Los caballos y los giletes estrellaban por todas partes, y los carros cruzían destrozados. Y ante también esta embestida, los troianos fueron retrocediendo hasta que se encontraron a las mismas puertas de su ciudad. Allí, siguiendo órdenes de Héctor, se detuvieron, reorganizaron sus líneas y le cobraron fuerzas para afrontar. Una nueva carga de los giletes. Pero la primera carga se deslizó antes de alcanzarlos, ya que había herido de una lanzada Abamenón en un brazo, y la herida desagraba tanto que tuvieron que subir a un carro y debárselo a los barcos para que lo tenieran. Al percatarse de ello, Héctor lanzó su grito de guerra como un cazador a suzaría a sus perros contra un león, y se lanzó a la batalla al frente de sus herederos, barriendo literalmente a los griegos como si fueran polvo. En esta embestida, podría haberlos hecho retroceder hasta los barcos, de no ser por polices y diómenes, se mantuvieron firmes ante el desconcierto general, matando a cuantos se le ponían al paso. Cuatro codillos trollanos cayeron ante sus poderosas lanzas, por lo que los griegos ganaron confianza y volvieron al ataque. Héctor lanzó el siguiente asalto, pero el diómenes le sacudió un golpe tan fuerte en el casco que, aunque no logró atravesarlo, derribó a Héctor por los suelos. Sus guerreros lo protegieron con sus escudos, y en una pelín cerrar de ojos, Héctor, reanimado, se había subido de nuevo al carro, y el auriga sustituyó a los caballos en dirección a la izquierda del ejército grego. Yómenes siguió luchando en la misma posición hasta que París, que, como de costumbre, se encontraba lejos del núcleo de la batalla, le disparó una flecha que le atravesó limpiamente el pie y lo tragó en el suelo, y mientras se sacaba y Líses lo cubría con un escudo enorme, comprendió que ahora le tocaba a él sobrese dolorosamente al carro para ser conducido de vuelta a los barcos. Ulises era, en aquellos momentos, el único caudillo griego que continuaba luchando en el centro de la batalla, pese a la agobiante acoso de los trollanos. Imperturbable, mantenía su posición y derribaba enemigos como el jabalí acorralado derriba los perros. Pero una lanza enemiga la atravesó el peto y le dejó en un trenero rojo sobre las costillas. Ulises se dio la vuelta hacia el lancero y conforme huía le clamó y le quitó la vida. Luego, se arrancó la lanza que todavía llevaba en cara y, haciendo acopio de todas sus fuerzas, pidió tres veces ayuda a sus camaradas. Ajax y Menelao lo oyeron y se abrieron paso luchando hasta llegar a su lado. Menelao lo subió al carro y se lo llevó. Mientras tanto, Ajax ocupaba el mismo centro de la batalla con su gran escudo en sustitución de Ulises. Entonces, llegó Héctor como un rayo por la izquierda y el combate se reprodució en torno a él. París disparó otra frecha que hirió de gravedad a Macaón por lo que quien tenía en sus manos la habilidad de curar las heridas de los demás tuvo que ser cargado en un carro y trasladado al pabellón del anciano Néstor para ser atendido. En aquel momento, casi todos los caudillos griegos que aún vivían estaban heridos si fueras de combate. Aquiles, desde la culpa de su barco, contemplaba impasible el desarrollo de la batalla sin mostrar el más mínimo deseo de intervenir. Pero cuando vio a Macaón pasar muerto gravemente herido en el carro de Néstor, llamó a su amigo Patroclo y le rogó que se acercara y se interesara por su estado de salud. Porque si perdemos a Macaón, añadió, será fatal para los heridos. Petroclo acudió al punto y encontró al curandero en la tienda de Néstor. Ecamade, una de las clavos del anciano rey, le estaba dando vino con peso rayado para rellenarle. Mientras otro le sacaba la flecha y le colaban heridas. Néstor se había entratado en un inacabable relato sobre sus proezas de cuentos, mientras que Petroclo con extrema ansiedad esperaba la entrada y procuraba no perder la cama. Pero cuando acabó el relato, Petroclo formuló su pregunta y fue el mismo Macaón quien le respondió que sobreviviría a sus heridas, aunque en los próximos días era posible la ayuda que podía prestar a los heridos. Petroclo ya se iba cuando el anciano rey le llamó. Le dirigió una palabra que recordaría tiempo después. Dile a tu señor Aquiles que si todavía se niega a participar en la lucha que al menos se niega la batalla a los milividores a las órdenes de otro capital. Tienes su misma concurrencia y si llevaron la armadura podrían hacer creer a los rey que eres Arquiles en persona y que has vuelto a la arena. Les entraría el pánico porque nadie se entrega a enfrentarse con él cuerpo a cuerpo. Petroclo fue rápidamente a reunirse con su señor pero en el camino le retuvo Eurípilo otro de los cautillos herido de una flecha en el muslo que arrastraba un ídolo herido hacia su tierra. Apóyate en mí le dijo patroclo y le ayudó a llegar a la tienda. Una vez allí le sacó la punta con el puñal le limpió la herida y se le cubrió con un cuento para calmar el dolor. Aterrazado por la angustia Patroclo echó a correr hacia el campamento de los mil vidones a donde la lucha aún no había llegado y se presentó ante el barco de su señor Aquiles que lo estaba esperando. ¿Lloras patroclo? le dijo su señor cuando alcanzó la prueba de la nave. ¿Como las niñas que tiran de las faldas de su madre para que las tomen en brazos? ¿Ha muerto tu padre o es el mío? ¿O es que lloras por los griegos que mueren junto a sus naves en el pago de su locura? No mueren por su propia locura contestó Patroclo sino por la acción ruin de un solo hombre que ha querido darte cumplida satisfacción y al que ha rechazado y mientras hablaba se acordó de las palabras del anciano y sabio Néstor y continuó Si hay alguna razón oculta que te impida regresar al combate déjame tu armadura el carro y los caballos y permíteme que sea yo el que ríe a los mil minores en tu lugar Los troyanos pensarán que eres tu persona quien los ataca y se acobardarán Pues dos mil guerreras descansados aún pueden dar un vuelco a la red El dolor se apoderó de Aquiles que había jurado no unirse al resto de la hueste hasta que Héctor no llegara hasta sus naves Cogme a madura y los caballos dijo y dirige a los mil minores Haz retroceder a los troyanos antes de que quemen nuestras naves y nos impidan el regreso pero cuando consigas alejarlas de las naves lo debes a mi lado Así lo prometió y mientras que Aquiles en persona reuniera sin señas de guerra Patroclo se impuso la esplendida armadura que todo troyano conocía y tenía antes de la disputa de Aquiles contra Bamelón Automedonte en la origa del príncipe enganchó a Janto y Vario los dos caballos inmortales engendrados por el viento de Poniente y junto a ellos puso a Pedas el caballo montado tal esplendido y tan bravo como sus compañeros y los mil bidones anchosos de lucha con una manada de lobos a causa de su reactividad formaron compañías y prepararon sus lanzas Patroclo montó en el carro y con sus tropas en filas apretadas escudo contra escudo cargaron contra los troyanos atacaron uno de los blancos del enemigo y fue entonces cuando los troyanos vieron los caballos y la armadura de Quiles al frente del ejército y sus corazones se cogieron y el miedo se apoderó de ellos aquí les presenció el ataque porque asallaban el interior de su pabellón llenó de vino una antigua copa labrada en oro derramó su contenido rojo como la sangre sobre la tierra seca de la verdad y suplicó al padre de los dioses sagrado Zeus cúbrelo de gloria y fortalece su corazón haz que cuando nos haya alejado de las naves regrese sano y sano en compañía de sus camaradas Zeus escuchó sus temarios pero solo le concedió en la mitad de la local tras ordenar los mil vidiones que les siguieran Patróculo atacó a los troyanos que rodeaban las naves sacando muchas miras a su paso e hizo retroceder a los portadores de antorchas acometiendo a un estrope vacilantes que se retiraban y hubieron desvendada en un poco tiempo las naves quedaron libres se apagaron los incendios y los troyanos habían traspasado de nuevo el foso ahora repleto de carros destanzados mientras que los caballos corrían dispersos por el llano en persecución del enemigo en retirada los caballos de Quiles saltaron el foso y Patróculo los hizo correr hasta la situación de los troyanos y las murallas de su ciudad cortándoles el paso y obligándoles a regresar hacia las regas que se disponían para recibirlos adecuadamente Patróculo mató a muchos hombres de la infantería y la caballería llevando también todos ellos fue Sancedón señor de los vicios y gente de las tropas aliadas de Troya en el lugar donde cayó los troyanos por orden de Héctor formaron una piña en torno a su vuelo y lucharon por defenderlo hasta que los regos al fin lograron apoderarse de él y tras despojarlo de su espléndida armadura saltaron la alegría pero Sancedón era hijo de Zeus y una mortal por lo que su cuerpo se desfumó entre las manos sin que nadie supiera cómo había desaparecido y ello se le dio la intervención de los gemelos sueños y muertos a que su padre había enviado para que con sus grandes alas descendieran sin ser vistos y se lo llevaran a la tierra que no lo dio hacer para entrar entre sus gentes en ese momento lejos ya de los troyanos de las naves Patroclo debería haber recordado las sueños de Aquiles y haberlo regresado pero Zeus dolido por la muerte de su hijo lo envenenó con la ciencia del combate y lo hizo olvidarse de todo ordenando su obliga a Automedonte que juzgara los ganaños Patroclo prosiguió la matanza hasta que sobrepasados todos los efectivos de los mermudones llegó el solitario a las mismas murallas de Troya y en su locura guerrera tres veces trató de trepar con los enormes fiales y tres veces lo derribado Héctor que se encontraba en las puertas de Estelas ordenó a su obliga que se dirigiera al encuentro de Aquiles o de la armadura de Aquiles Patroclo de pie frente a las murallas alzó un tiro un gran pedrosco y se lo arranjó a Héctor pero derró el tiro y mató a la urea Patroclo y los mermudones tras él cargaron tres veces contra la masa de soldados troyanos y mataron nueve hombres en cada una de las acometidas al cargar Patroclo por cuarta vez ensagado a polo sin que nadie lo viera se colocó tras él y lo golpeó en la espalda de tal manera que la vista se le duró y su envenenchado casco rodó por el suelo con gran estero y fue a parar entre las piernas de los caballos al verle el rostro los troyanos percataron de que aquel hombre no era Aquiles sino Patroclo su lanza saltó hecha a Ñicos y el enorme escudo se le cayó al suelo un guerrero troyano se le acercó por detrás y le clavó la lanza en la espalda Patroclo vio entonces una neblina rojita ante los ojos más partió la lanza que llevaba en la mano y trató de acercarse al contrincante pero en ese momento Héctor le atacó de frente y de un lanzazo le atravesó el vientre y lo derrumbó la neblina rojita se oscureció del todo y la guerra se desató y le dio de su cuerpo por el último aliento Patroclo le dio al gran Héctor que se encontraba de pie ante sí también la muerte llamará pronto a su puerta y en este mismo lugar a manos de mi señor Aquiles cuya armadura llegó puesta y a su alrededor se hizo el silencio pues todos sabían que los movimientos ven el futuro Patroclo había muerto y Héctor lo despojó de aquella armadura que pertenecía a Aquiles y que había sido regalo de los dioses y atiéndose a un lado se colocó la armadura de Aquiles y envió la suya a la ciudad como ofrenda a Atenea después se lanzó al combate que huía alrededor del cuerpo desnudo del paladín muerto la lucha por la posesión del cuerpo se prolongó durante todo el día los troianos con la intención de llevárselo a rastras y hincharlo a los perros los griegos con el propósito de conducirlo a las naves y darle a brosa sepultura automedonte que había servido como auriga a patroclo no pudo en primer momento unirse al resto de sus camaradas porque los dos caballos inmortales de Aquiles permanecían cabizbajos llorando la suerte del amigo de su amo a quien tanto querían tras los largos años de Asevi y no se hubiera movido del lugar ni para despertar ni para unirse a la pelea pero Zeus movido por sus penas y por la intercesión del viento del poniente padre de los caballos les infundió valor y fuerza y al encontrar automedonte a otros camaradas caballos y hombres se entregaron al combate poco a poco a medida que el sol se veía su imparable trayectoria la batalla comenzó a recantarse a favor de los troianos y los griegos comenzaron a ceder terreno de su empuje sin embargo los mismidones no abandonaron el cadáver de Patroclo sino que cargaron con él misoteando y despedazando como un trapo viejo cubierto de sangre seca el pueblo mientras Alex y sus camaradas descubrían la requirada hacia las naves con sus escudos y los griegos y los griegos y los griegos y los griegos este día en la sala que trabaja un antílopo hijo de Néstor fue corriendo a informar a Aquiles de la muerte de su amigo con la esperanza de que las noticias tan sombrías le hicieran regresar al combate entró jadeando en los aposentos de Aquiles donde éste había estado paseando de un lado al otro mientras escuchaba el frago de la guerra ansioso por conocer el desarrollo de la batalla y con una voz entrecortada le comunicó la terrenal noticia patrón lo ha muerto y ahora se disputa en su tardar de ese mundo pues Héctor lleva puesta su armadura Aquiles no conoce una palabra sino que se lanzó sobre el hogar comenzó a echarse brasas y ciencias sobre su lucrosa cabecera hasta que Antílopo le agarró de las manos por miedo a que se matara en la locura de su gran dolor a lo menos de sus rebes gemidos su madre Tetis emergió de las profundidades del mar para consolarlo y él juro que no viviría sino para matar a Héctor autor de la muerte de su amigo no puedes luchar sin armadura le dijo su madre rodeándolo con los brazos no conseguirás acercarte a Héctor pues está muy bien protegido por sus lanceros espera una noche y le pedirá a Efesto señor de los almeros que te forje para mañana un escudo un casco y un peto como jamás han visto los humanos y dicho esto desapareció y en el aire solo permanecía el eco de su voz como el susurro de las olas del mar mientras tanto la pelea por el cuerpo destrozado de Patroclo había llegado de nuevo hasta las mismas naves con un dolor que le destrozaba el alma aquí le salió y desarmado como iba subió a la parte más alta de la muralla y se apostó allí ante la intensa y emanada del sol poniente de su cabeza de su cabeza parecía salir fuego como la hoguera que se prende en solicitud de ayuda para una ciudad atacada en plena noche y allí siguió gritando con todas sus fuerzas en abierto desafío a los troñados como el grito de guerra que lanzan los soldados cuando asaltan las murallas de una ciudad tres veces lanzó su poderoso grito y tres veces los caballos troyanos relintaron atemorizados y se detuvieron ante el foso y las tres veces los guerreros troyanos quedaron aterrizados y el ánimo les claqueó y se dispersaron de manera que los mil midones pudieron sacar el cuerpo de Patroclo del polvoriento campo de batalla y lo condujeron hasta donde se encontraban las naves cerraron bien todas las puertas del campamento y las atrancaron tendieron a Patroclo en un fénetro y Aquiles se quedó asurado lamentándose por haberle enviado a combatir en su lugar trasladaron el cuerpo destrozado a los oposentos de Aquiles donde las esclavas con los ojos bañados de lágrimas le limpiaron la sangre y la suciedad de la batalla y con toda delicadeza lo envolvieron un lienzo blanco y el sol se puso y llegó al sosiego de la noche algunos de los lugartenientes de Héctor querían que por seguridad su caudillo se retirara al interior de las murallas de Troya pues era inevitable que a la mañana siguiente Aquiles volviera de nuevo al frente de sus guerreros y todos correrían un peligro mortal pero esto los dijo no sé si ha sido de las mujeres de la ciudad que era en la ciudad le haremos triste a la mañana y una vez más la venida entre las marcas de los canadistas y las ancianas que están apareciendo que se fijaron en la ciudad de las rojas de los regalos de su felicidad los atendentes latiles las mujeres se arrepidieron ante patrullas y los dones lamentaron que no se se retira a ti y no movieron la cabeza de los ocho y no se refieren sin la cancha en su emoción de lo mismo observado por César el día de la mar se fijaba con el de la piel del rey se dio un gran plato el caño y el oro y construyó un desprendido pecho y un brazo un gran plato de oro de la defensa y un de las ananas sobre el que imprestó metales que se formó directo de la maris y la caña la cañería de lo son tantos de lo que sea grandes mujeres y difíciles y hombres que se presentan la visión de flora a la amnetez es la de los pies y el paso de la vida con armadera que había pensado para aquí que que se es la για la la y se lo dice que lo puede hacer lo que se diría hacer la de la la batalla Agamemnon pidió que le trajeran los regalos, y cuando los tuvo ante sí, se puso en pie y le expresó aquile su aflicción por el mal que le había causado. Aquiles, que ya no quería oro ni esclavos ni hibriosos, corceles, ni tan siquiera la doncella Briseida, lo aceptó con objeto de abreviar la ceremonia y proseguir la guerra, de modo que por fin hicieron las pazes. A continuación, dos mil millones y el resto de la hueste griega comieron las raíces de la mañana, pero Aquiles, que prometió ni comer ni beber nada hasta no haber vengado a patrón. Trojo, patrón, patrón, patrón. Y después de cabecear, ambos caballos se lanzaron a la carrera. Durante todo el día, a la cabeza de los mil midones, Aquiles acosó y mató a multitud de troyanos. Les hizo retroceder y atravesar el trío. Y a pesar de que el río intentó defender a su propia gente con una crecida de agua roja, como la sangre que casi logra arrastrarlo, Aquiles consiguió cruzar las aguas tras sus enemigos y matarlos en la vida. Y continuó matando hasta que la tierra se puse de color carnesí, y los caballos, piseceando los cuerpos de los muertos, hacían brotar chorros de salve que se aplicaban el eje y las varas del cabrón. Y perseguió el avance, furioso por tomar venganza y ansioso por obtener la gloria. Unidos él, sus huestes y el fuego, hicieron retroceder a los troyanos hasta las murallas mismas y los obligaron a entrar con mito reírte entre las puertas de la ciudad, que habían abierto de par en par para facilitarles su entrada. Pero Héctor, sujetando bien al alza y aguantando bien firme frente a las puertas esteas, y mientras Aquiles se dirigía hacia él con la humildad de un estrella jugada y vestido con la armadura que César había regalado, Priamo, que veía a su hijo Héctor desde el puesto de guardia de la torre, le rogó a un gustiado que entrara a la ciudad. Pero Héctor aguardó el móvil a Aquiles, como si el de ambos fuera un encuentro largamente esperado. Se quedó porque ese era su signo, que allí lo retenió. Y se quedó porque sabía que al haber hecho acampar la noche anterior a la huestra de Troya, la fuera de las murallas, había traído muerte y destrucción sobre su sombra. Y si no lo podía adelgazar matando a Aquiles, debía pagar con su propia vida. Pero cuando Aquiles bajó del carro y se abandonó sobre él, el valor de Héctor se desmanició. Jamás le había sucedido nada semejante desde la llegada de las naves negras. Héctor se dio media vuelta y le echó a correr. Tres veces rodeó las murallas de Troya y tres veces pasó junto a la sagrada heredera y el foco donde las frijales solían lavar la ropa en tiempo de paz. Héctor corría como un triego y Aquiles se le pisaba a los talones con saltos de leopano. De repente, y en el mismo modo en que lo había perdido, Héctor volvió a recobrar su valor y, cuando llegaron por tercera vez a las puertas esteas, se volvió para hacer frente a su enemigo. La lanza de Aquiles se pasó rojando el hondo tan cerca que sintió la corriente de aire. Entonces Héctor le arrucó también su lanza, pero la junta no logró atravesar el maravilloso de Aquiles, con figuras de ciudades, batallas y bailarines danzando a chamba flauta. El riego aún disponía de una lanza, pero Héctor no tenía ya ninguna, así que desenvainó la espada y se abarazó sobre Aquiles y mirándolo. No moriré sin honor, pero antes de que estuviera la taza de tu espada, Aquiles se le arrucó la lanza que le quedaba, atravesándole el cuello y haciéndole tambalearse hasta que caía el suelo sin respiración. Los perros y los cuervos desgarrarán y devorarán tu pan en secunda, le dijo Aquiles mientras lo contemplaba tenido sobre el cuello. Le hizo un ruego, acepta el oro que mi padre te ofrezca y entregale mi cuerpo a cambio para que pueda cerrarlo como no. Pero Aquiles no sentía clemencia alguna por él. Canalla, yo mismo te despantizaría y devoraría tu carne cruda. Pero prefiero echarle a los perros para que se la discuten, aunque tu padre no ofrezca tu peso en oro. Héctor dejó de suplicarle y le contestó ya moribundo. Te acordarás de mí cuando mi hermano París te mate ante esta misma puerta. Y dio un último suspiro antes de que sus ojos se oscurecieran y su alma iniciara el camino hacia el reino de los muertos. Y mientras Aquiles le despojaba de la armadura, que volvía a ser de su propiedad, los guerreros griegos más próximos se acercaban para mirar la belleza y la arrogante figura de Héctor. Ahora que ya no podían sentir temor alguno por él. Y acortando sus lanzas, las clavaron en aquel cuerpo sin vida antes de retirarse. Aquiles hizo entonces algo repugnante. Orado, los tobillos de Héctor, justo por detrás de los tendones que unen el calón con la pantorrilla, le introdujo unos correajes de piel de buey y los atuó a la armazón de su carro. Carbola armadura que había recuperado y tras montarse y coger las viendas, busqueó a los caballos, que salieron volando hacia las naves, ligeros como el viento de corriente. Y en su carrera arrastraron un cuerpo de Héctor, que iba dando tumbos y bandazos sobre la áspera tierra, con su negra cabellera movida por el viento y cubierta del cuerpo en la sociedad del campo de la calle. Los dioses hicieron venir a Cetis y le rogaron que dijera a su hijo que todos los dioses del Olimpo estaban furiosos con él por el trato infringido al cuerpo de Héctor, y le ordenaban que se lo entregara a su venerable padre a cambio de un honroso rescate que el anciano rey Pagarin. Y Aquiles escuchó a su madre como no hubiera sido capaz de escuchar a nadie más cuando ésta se le acercó con palabras que le llegaron al corazón, aun a pesar de su dolor. Al mismo tiempo, los dioses enviaron al palacio de Priemo a su habitual ensajera, Iris, señora de Arquíris, y en el patio le encontró al rey Gimiendo y con la cabeza cubierta de estiércol, polvo y cenitas, en señal de su luto, y le hizo saber que debería ir al encuentro de Aquiles y ofreciar un rescate justo por el cuerpo de su hijo, añadiendo que Aquiles lo escucharía. El viejo rey se dirigió a la cámara del tesoro y, tras abrir sus cofres de madera tallada y aromática, sacó doce magníficos mantos, doce capas blancas y varias túnicas únicamente bordadas. Luego añadió diez lingotes de rubio oro, calderos beneficientes y una hermosísima copa de oro, el orgullo de sus posesiones, regalo del pueblo de Trasmo. Después convocó a París, a Leifobo y al resto de sus hijos, y, abrumado por el dolor, les increpó por ser vida aún vivos cuando Héctor yacía muerto, y les ordenó preparar un corromato y cargar el rescate con él. Y una vez que hubieron enganchado a las mudas y cargado el tesoro, tal y como él les había ordenado, Príamo dirigió una plegaria y ofreció vino a los dioses. Luego amantó en el carro y con la sola compañía de los aurigas y un heraldo, salió por las puertas esteras y en la oscuridad más absoluta atravesó la llanura en dirección a las naves. No sabía que el dios Hermes, señor de los viajeros, lo acompañaba, y que, con ayuda de su varita alada, iba adormeciendo a todos los que miraban en aquella dirección, de manera que nadie vio pasar al rey y al carromato cargado por el tesoro del rescate. De ese modo, Príamo y sus servidores lograron atravesar el campamento sin ser atacados y pudieron llegar a la tierra con techazo de carrizo, de Aquiles. Príamo desprendió del carro y entró. Los hombres de Aquiles comenzaron a descargar el carromato y el dios Hermes emprendió el camino de regreso al Olimpo. Aquiles se encontraba rodeado por sus camaradas y los restos de la cena no habían sido todavía retiradas. Nada más entrar, el anciano rey se arrodilló a los pies del príncipe, le tomó las manos y se las besó, según era costumbre. Aquellas manos le parecieron teñidas a Escarlata, con la muerte de tantos de sus hijos y de su bien amado Héctor. Apiádate de mí, escucha la palabra de los dioses y devuélveme a mi hijo muerto, le suplicó. Piensa que tu padre, viejo y afligido como yo, aunque él aún mantenga la esperanza de ver vivo a su hijo. Apiádate de mí, ya que por amor a mi hijo he hecho lo que nunca imaginé que haría, besar las manos que lo mataron a él y a sus hermanos. Y Aquiles pensó en su anciano padre, quien, en tierras lejanas, muy pronto tendría tantas razones como Príamo para sentirse abatido. Así que ayudó al anciano a levantarse y le habló afectuosamente. Luego lloraron juntos, Príamo por su hijo y Aquiles por su padre y por su amigo, Patroclo. Entonces, Aquiles ordenó a las mujeres que levantaran y ungieran el cuerpo de Héctor para su entierro y lo cubrieron con un manto blanco, el mejor que hallara en el carramato de su padre. Y cuando terminaron y el cuerpo de Héctor y hacía en el carramato, ahora vacío, de su padre, Aquiles les mandó traer más vino y comida. Y él y el anciano rey comieron y bebieron juntos. Por fin, Príamo pudo partir con el cuerpo rescatado de su hijo, atravesó la escuera llanura y entró en la espectáctrica ciudad de Troya. El rey salieron a recibirlo a las puertas de la ciudad. Y allí lloraron amargamente la pérdida de Héctor. Luego el rey Príamo condujo el cadáver de su hijo hasta el Palacio Real y lo depositó en un lecho torneado. Las mujeres se acomodaron a su alrededor, ansiosas por contemplarlo. Y entonando cánticos funerarios, se mesaban sus hermosos cabellos. E inclinada sobre el lecho mortuorio, andrómaca, la de libreos brazos, encabezó las lamentaciones mientras sostenía la cabeza de su amado Héctor entre las manos. Esposo mío, has abandonado la vida demasiado pobre, viajando a una viuda sola en tu casa y a un hijo sin padre. No has muerto en la cama. Estrechando mis manos y dirigiéndome esas últimas palabras, te podría recordar durante los días y las noches de los interminables años que te llegaré. Entón su madre, en Cuba, prosiguió con los lamentos. Héctor, el más querido de todos mis hijos, cuando estabas vivo eras amado por los dioses, y sin duda te siguen amando, porque no han permitido que apareciera la más pequeña señal con marca de que fuiste arrastrado por las ruedas del trago del posesino. Si no fuera por la mancha roja del herido que te produjo la muerte, se diría que estás dormido. Las palabras de Écoba excitaron el llanto de todas las mujeres. Luego fue el turno de Elena, la tercera de dirigir sus lamentaciones. Héctor, tú fuiste, de todas las señores de mi marido, el más querido de mi parzón. ¿Cómo enseguida la muerte antes de que todo esto empezara? Creo que tuviste una sola palabra águida a los cortés para conmigo. Y cuando otros censuraron mi conducta, tú los contenías con tu buen corazón y tus amables palabras. Pero, ¡ay de mí! Porque ahora ya no puede a nadie en Troya al que pueda llamar a todo mío. Así dijo, y la muchedora, pero lo cumplió a las gemidas. Primo, el rey, ordenó entonces a la gente que unciera a los güeyes y dejé a la leña para que levantaran a piedra con el narco, asegurándoles que no debían tener una tarde a los dos griegos mientras que acababan a cabo haciendo los estrés, pues había pactado una tregua de once días con las piedras para poder enterrar a Héctora. De modo que los truñados salían con los granos tirados por bueyes y durante nueve días sacaron leña y levantaron la gran pila fuera de las montañas de la ciudad. Al décimo día colocaron el cuerpo Héctor en lo más alto y después metieron varias antrochas en el centro de la pila. Consumiendo el fuego, recogieron las cenizas y los huevos carbonizados y los envolvieron en un filo lienzo de color púrpura, sin dejar de llorar el momento. Después de colocar una rana burma de oro y lo introdujeron en una cama excavada en la tierra y con vigiencias puestas alrededor y lo taparon con rocas y levantaron a toda prisa a un túnel frenario, porque los once días de paz prácticamente habían terminado. Luego volvieron a la ciudad y celebraron con la banquete, según era la costura. Así fue un entierro donde los truñados permanezaron en honor de Héctora, el nombre de dos años. After the days of truth from Héctor Coria, deceit continuó slowly, at this had been occurring for the past ten years. Aquiles himself seemed to have lost the thirst to fight, and the Troians, now that the warlord had died, dared not leave the wolf encrocer and enter the train. The Troians, moreover, waited for the arrival of Numanists who attended in the Reich, warriors of the South, under the command of Jimenio, son of the stone and a powerful army of warriors, the Amatons. Both Greeks and Troians knew that in the temple of Athena, in the very upper part of the citadel of Troy, there was a sacred image, a black stone with the form of the coat of Athena, which had fallen from the sky for a long time. The men called it Palladium, although it was also known as the fate of Troy, and it was so that we were still there. The great eyed goodness would help them to prevent their enemies from entering the city. So, they carried her day and night, and her mere presence already gave them strength and comfort. Ulysses thought it a well-leared to speak the fate of Troy, from that well-guarded temple, located in the very heart of the city. It was undoubtedly that the Troians would interpret their loss as a faithful omen, and this would make them lose the little spirit they still had left. He began to think how he would carry out the field, and then he revised the plan. There was a king on the island of Diros, who had three daughters. It was said that one of them could turn the water into wine, that another converted the stones into reds, and that the youngest was able to return the mud in olive oil. The Greeks were tired of paying the Poinsian merchants, their supplies of grain, wine, and oil in gold. So, Ulysses went to the Supreme King, and asked Promisian to go to Delos, with a ship, and bring the three princesses, if they accept you. As at that time, there were no fighting. Agamemnon thought it was a good idea, so all he sheamed, and fifty men on the oars, Ulysses departed, with the promise to return before a month. The next day, an old figure appeared in the Greek camp, leaning on a crew unraced, by filthy with rugs, and a threadbare, their skin as clothed. Shranken and smiling, he walked out to Diodes' heart, and sat by the door. Diodes drew him a few phrases of bread and meat, and when the vegans had eaten them, after wearing the boins like a dog, he asked who he had and where he came from. The vegans who claimed to be a Breton pirate, told him a long story, about whom he had been captured by the Egyptians, and forced to perform force labor in his stone fires. Until he managed to escape, hidden and more, the great stone, which, for the construction of a temple, on the shores of the sea, transport on a raft by the night. And then, he had managed to climb a Phoenician-American ship, but the ship had sunk on the coast to the ship of Troy, and only he managed to survive, trapped to the shore, by a wall or pulled from the deck. As the story half pleased him, Diomedes paid homage to the vegans, and let him spend the night at the door of the half. The next day, Dakhur reached the land to run the car, beginning and talking to the soldiers, and they all got the impression that they would never retreat or kill anyone. Wherever he went, he brought up fights, and if there was any secret, an unspeakable story about one of the warlords, his parents or my parents, he would find out a hairy hair. So, Amenon's men slapped him. Ajax, him delivered several kicks, and Illumineus hit him with the spear song, because of a story he told about his grandmother. In the end, the regard stole Nestor's gold cup, a leaf of glass with two handles, along with pygmium figures, when they found her in her fatty backpack. They all exclaimed that it was unterrible, and that they should be expelled from the camp with glasses. Some of the younger soldiers dragged him to the plain, and in the midst of the priest Alcara, and in the direction of the case of Troy. Once there, he was firmly held at the head of the group Trasimedes. Nestor's son said aloud to the walls, because we are tired of this endless beggar, so we will give him to the good beating, and then you can stay, if you want, and if not, to wander around here until he is trapped. But if he comes back here, we will rip his eyes out, cut off these hands and feet, and throw his remains at the doors. The young people of Troy laughed when they heard that, and came to the ramparts to contemplate the spectacle. The Greeks whipped the beggar with the ropes of the balls until he began to bleed, and when he stopped howling, he lay on the ground as if he were dead. Finally, he got fired, giving on one last kick walking away from there. The beggar remained thus got wild until he joined. He whipped his eyes and began to insult them. Then he tried to stand up, but he did not make it, and dragged it to the door where he sat, wearing with the dear skin covering his head. Elena, who was on the door, had seen what happened, sympathize with him. So she went down the stairs, and ordered the sentries to open one of the leaves of the door, just as they used to when they watched the door. Then she went out, making slightly outline the spirit carefully, and can he address that poor wretch to ask him why he had been subjected to such a cruel tribunal. Then the beggar pruned at a moment, passed his hand over the shoulder shoulders, and replied that he was poor, he was a poor man who had been sick prepped and begged to return home, but that the priests suspected that he was a Troyer's father. Then, looking at her with more attention between the scrambled hair, He told her that if she was Elena, as her beauty in life, she, who had been recently in her country, would gather news of her, of his father, of his dwelling, who had died a long time ago, but she did not know it, and the little girl that had stayed there. Elena burst into tears because she had not heard from her family for many years. Then she helped the beggar to get up and asked him to follow her, and in the company of her ladies, she went back into the city, followed by the aiding beggar, and walked to her house in the king's palace. Elena urged her to fill the bathroom with hot water and bring clean clothes. She prepared herself to clean the streets and smear them with oil, because that pillow gave her to drink. And as she washed it, she sneaked with oil and the light disappeared, the suspicions grew in it until once she had combed and dressed in a white jewelry and a matter of intense purple color. She observed in its normal appearance and recognized Ulysses, her child's friend. Elena almost made surprise, but she could again have a finger on his lips and begged him to remain silent. And she immediately understood the enormous danger that Ulysses was running in that place. How strange you are, cried Elena, trembling and weeping. How could you bear to be beaten and humiliated so you could enter the city? I have a good reason, said Ulysses, and he waited at the door for fear that Paris might enter at any moment and discover it. She understood the reason of the ways and, without thinking twice, said, Paris, my lord, is far from home. He has gone to meet with Pente Sililia and his Emasons, who are on their way to help Troy. Ulysses smiled for himself. Elena also noticed it and fell into the country the severity of what she had just relived. To throw your body to the docks and place your head in a pike of the season gates. Madam, said Ulysses, verily, we have friends for a long time, and we will remain so when the Greeks finally entered to Troy to kill men and kill men. When that change comes, if I am still alive, no one will help you. You will return softly and full of honor to the house of King Mimenez. And I swear by all the gods, I will never tell anyone what Yattusir will be to me. Then Elena brought her some wooden wine. When he finished eating and drinking and had recovered his strength, Ulysses said, Now I must put my dairy rugs again, take the backpack and reel the crook to bed through the streets of the city. When Ulysses was about to leave, Elena wanted to say goodbye to him with a gift, in honor of his whole friendship. He approached an Hollywood chest that was against the wall, and drew a very fine golden blister, carved with drawings and flowers and animals. Lately, I am always miserable, stepped when I was asleep, he said. That's why I have come to think that sleep is the best of the gifts. An Egyptian queen gave me this, when we came on our way to Troy. It is a drag that makes sleep even the most unhappy, and is obtained from the pots of puppies that adorn the head of the green boy. It gives you discharge so that living in the same Trojan, you will not be separated from Elena without a memory of her. And also you will need your kids sleeping. The visitor is very valuable and beautiful. And he gave it to Ulysses, who placed it carefully and in the backpack, along with the beautiful garments he had given him. Elena also handed him a sword, which the cunning wreath hid under the grass. If you cross with me in the street, do not stop, said Ulysses. I will greet you as a beggar would have been given a king's placement in the house. Keep your space high, madam, because we are no free, the outfit you is near. Here we go. Let's look at your face. Let's move on closer to your back. Let's look at the house. Let's look at the fireplace. Let's look at the foot. Let's look at the house. Let's look at our table for a little bit of a temple. en el templo yo les habitué a su presencia. Durante la jornada, él mandó en la rue, y a la tomba de la nid, él cherchó la rue d'alén del templo. Él necesitaba parte de su cuenta porque él era habitué por los malditos o los malditos de pasar la nid en el templo, confiando que él le llamaría a un rey que le revelaría como un remedio a los malditos o a los malditos en el templo. La dernière nuit, él era dormi en el templo de Athéna. Sur el templo donde estaba placada la pierre noire, llamada la Sœur de Troyes, que les prêtres gardiennes imprenaient todo el templo. Esta noche, el templo de otras personas que esperaban obtener la gracia de un rey. El templo de los malditos no había pensado de saber raccontar un rey, pero de estar bien revelado hasta el momento donde la última pretraise vio hacer la última tour. La pretraise marchó a pied no parmi los gemes que dormían. El templo de la tierra portando una torre en su mano y marmona una pierre a Athéna. La diése de Jueu y cru, él passe a la cote d'Ulis y continuó a ser dur. El templo de la tierra 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 Ese для recycló El templo de la tierra Ahetub El templo de la tierra bellís se concedió Se concedió la Rahmola contenta de laną infraestructura Luego, como esa conciencia, estaba llena de remontes. 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 Luego, como esa nasza, estaba llena de remontes. Luego, como esa conciencia, estaba llena de remontes. Luego, como esa conciencia, fue llena de remontes. Clas勿 se lavaba en el suelo de un ruizzo y vestía el vestido que Elena le había dado. Él met la sella en su sonde y cacha el paladón. Se se tueñe, y repartió en el ruizzo que coulaba entre los verdes sur el río y obtenía en la riqueza de Janto. Le llame de los cocapes. Pendant que él se tue, se hacía de hacer las reparaciones necesarias en el navio. A los diez lluegos de la gara inenguí tranquila y me dirigí hacia el campo, a la resercia del quartier de Arameno, donde el rey supremo y todos los señores de guerra y capitán se realizaron en el navio. El recibió sorprendido sobre tió en la camión en la ciudad de Arminel, la francesa que duventeó tu crees, tu vayas, 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 tu vayas. Los cuffs. Es que lo tendrán para la escala en el navio. Ah, sí. Los cristines. En la noche de la noche, por lo tanto, había una fuerte agitación a la perdida de su trésor la más alta. Y muchos de los dientes, por lo mal de los primeros, sentían que no sabían ver todo el día de la noche. Gracias por ver el video. Pantesilé, chachón Reyn, había accidentellamente tué su sœur, Hippolyte, un día, cuando ellos eran fuertes, chacés, y una lente que era dirigida a un chef, la tante, y Pantesilé, arrangé por el malheur, car él era rey. L'amor que le sentía por su sœur no mette más la vida y él no sentía que de decir de mi vida. Mis amores de fe y los riesgos de un combate, tal es la razón por la que él se enfrenta de su arte personal, a fe y mendo, en las flores y en las ruedas, en las que él habitó y había decidido los sueños. Los defensores de suerte. El padre Parú, que conocía, pero que alguien se encuentra en las ruedas y en las ruedas, se encontraba en la calle sin ningún problema. Él dice que había recibido la promesa de la barroquilla y los sinaas, que le había hecho a la vela y él. Y, como él no fue sufrir, vino a buscar un rey. El padre Parú, que se encontraba en las ruedas y en las ruedas y en las ruedas, como una receta en las ruedas y en las ruedas y en las ruedas y en las ruedas. El padre Parú, que se encontraba en las ruedas y en las ruedas y en las ruedas. El padre Parú, que se encontraba en las ruedas y en las ruedas. El padre Parú, que se encontraba en las ruedas y en las ruedas y en las ruedas. El padre Parú, que se encontraba en las ruedas y en las ruedas. El padre Parú, de todas están los cien seja el rey. El padre Parú, que bases la feñita en las ruedas y en las ruedas y on train de descubrir sus behövzenie Boqué-Digo. El padre Parú, que era la muerte de Dav y como不同 del reino de Adagiroltes. Es que puede ser un rey que le colocó 벽rías. Cada día ocurreera el rey de tuливio forma de suesten fuera posible. Pero a midi, la mayoría de los amazones, tan mortales, y la dolor y la rage, fuimos el control de las bandas de gilet. Entonces, en la noche de la paz, la salida sobre las charsas y fuimos los soldados como los niños, fuimos los vétales a través de las colinas, hurlando entonces que lo lo hicimos. Hoy es el día que ustedes pagaron por todo lo que hicieron sufrir. Dios mío, aquí, 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 los guías, los guías que ustedes más corajeros, fuimos y fuimos las malas. ¡Gracias! 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 Pero el alumnio de las llaves de las estrellas murió a la gran parte de la ciudad de Luis Aquiles Montefiño. Y Aquiles, sin cederir, levantó la corrupción que él solo podía maniar. Y aunque la reina se fue a detener la paz, él perciba a los hombres escuchando el roche y se incluyó a la portrilla. Dónde un mediodón comenzó a colar en un salón abundante. Y después, los chévolos, tenían una corrupción. El animal era prensó más, como él es un tope a tierra. Pentezilea y pisar sobre la pulsera agitada como un viejo verdiente, ressemblado por el bien. La corrupción abalda el chate de la tierra y cortando sus duros brillantes, y apoyando la reina de los amazones. Después se ressembleran a los dos de la noche de las lluvias y de las aguas. La corrupción abalda el chate de las aguas. La corrupción abalda el chate de las aguas, el corrupción abalda el chate de las aguas. La corrupción abalda el chate de las aguas. La corrupción abalda el chate de las aguas y de las aguas y de las aguas y de las aguas y de las aguas. El rey, los caudillos, los príncipes y los ancianos de Troya se reunieron en consejo y decidieron no salir del precinto agonallado hasta que el rey Mernot llegara en su ayuda al mando del gran ejército de Tío. Ponidamente, el más achato de todos, dijo que no debía esperar más ni continuar aquella guerra. Había llegado el momento de devolver arena a su pueblo y entregarles además el doble de las joyas que ella había traído consigo de la casa de Menela. En ese instante, París se levantó enfurecido, llamó cobarde a Paul de Menela y añadió que el destino de Troya le importaba poco si podía retener arena algún tiempo más a su lado. De modo que el ejército troyano se arregló otra vez y esperó dentro del recinto agonallado. Poco tiempo después llegó el rey Mernot, un hombre casi tan hermoso como París y Mírez. Él mandó un ejército de hombres a los que tan intensamente les había acariciado el sol en la tierra de la que procedía, de lo único blanco que tenían eran los dientes. Así que Priamo organizó otro banquete y le ofreció al rey Mernot una gran copa de oro rehusante de vino. Y Mernot se la bebió de un trago. Después, como era contrario a ardearle su habilidad para el combate, dijo Si soy o no un buen guerrero, eso se sabrá cuando empiece el combate. Mientras tanto, retirémonos a descansar, porque pasar la noche en vena emborrachándose no es la mejor manera de preparar la batalla demoníaca. Al amanecer, Mernot se colocó al frente de aquella hueste de piel oscura y salió en dirección a llano. Y los griegos se habían derrumbado ante aquella legión de soldados de refresco de Sierkines con sus producientas maduras cuando se hubiera infundido valor. Mernot cayó sobre el ala izquierda del ejército grego y allí se enfrentó con Antílopo, hijo de Nestor. Mernot se abalanzó sobre el joven príncipe, al igual que Nacerones se arrojan sobre sus víctimas. Antílopo levantó una de las piedras de la tumba de un antiguo rey y le golpeó con ella en el casco, derribándolo al suelo. Pero, en un instante, el rey de piel oscura se levantó y le hundió su lanza en el peto del armadura, traspasándole el corazón y haciéndole caer sin vida en presencia de su anciano padre. Mernot volvió a la cama, sembrando la muerte a su pasco y despojando en su armadura a los muertos. Néstor, que se había instapartado del cadáver de su hijo por la cometida de Mernot, mandó a su cargas a lejos hasta aquí y es para robarle que, a toda prisa, le ayudara a Lina de la desembrada del cadáver del tío. Aquí se encontró veloz al lugar donde el joven había caído y se encontró cara a cara con el rey de un morro, que no armó a su guardia y se retirara con la fiesta de arena. Mernot volvió a la cama, pero aquí no solo se dio con el escudo y adelantándose, le dio un nombre. Pero, que se encontrase bien, el rey de piel oscura arrojó su brazo contra Aquiles y le dio en un brazo. Aquiles me hizo caso a alguno de la sangre que le brotaba porque no era un abrazo donde podía recibir una herida mortal. Entonces, desembainaron ambos sus espadas y descargaron los puestazos y reveses sobre escudos y cascos. Se centenaron mutuamente las cajas cimeras de clín de caballo, que volaron como si fueran pájaros abatidos por el de caballo, mientras sus escudos resonaban con los golpes de espada. Dirigían sus puestas a las palaces y al cuello, ya que daban desprotegidos por el escudo. Una escisión de nueve de polvo y movilados con los dientes. En fin, aquí les lanzó una estrada tan rápida que terminó un nuevo golpe de silbano. La hoja de gloria, en torno a la tierra, la muestra gloria y la muestra gloria y la muestra gloria y la muestra gloria. Aquiles soltó su potente grito de guerra y ordenó avanzar al ejército griego. Muy pronto se encontraban las puertas de la ciudad. Y la entrada por las puertas esteas se obstruyó con la aglomeración de hombres y carros, perseguidos y perseguidores. En aquel momento, los griegos habían podido penetrar en Troya y poner fin a tal arma serio. Pero París se situó en la torre de la puerta y, tras colocar una nueva cuerda en el arco, pues la anterior estaba completamente ensalzada por el uso, eligió una flecha de la alzaba, reclinó su cuerpo y apuntó a Aquiles, entre la muchedumbre que se apiñaba a su alrededor. La flecha se dio disparada y Apolo la dio de tal modo que penetró entre aquel enjambre humano. Y entre tantos pies, en continuo movimiento, encontró el objetivo al que iba dirigida. Dio de lleno en el talón de Aquiles, justo en el lugar desprotegido, y por debajo de la greva, el sitio por donde su madre Tetris lo había cogido al sometido de niño, en el río Estige. El único punto que no había entrado en contacto con el agua y que podría dejar pasar la muerte. Aquiles se tambaleó y cayó. Volvió a levantarse y empezó a dar vueltas sobre él y sí mismo, mientras gritaba. Y él es el cobarde que me ha disparado sin dar la cara. Que venga aquí y pelee con lanza y espada. Y se sacó de un tiro la flecha y la herida, y la sangre salió a los botones. Había sangre por todas partes. Su mirada se nubló. Avanzaba tambaleándose, dando golpes a ciegas, hasta que sus fuerzas le abandonaron y se detuvo apoyado en su lanza. Soltó un grito áspero y bronco. Perros troyanos, me muero, pero no os libraréis de mis lanzas. Y apenas hubo pronunciado estas palabras, cayó derrumbado ante la puerta y la armadura resonó estrepitosamente. Los troyanos lo miraban expectantes como los cazadores ante el león que agoniza, sin atreverse a acercarse hasta que se le escapó el último aliento de vida. Y así fue como se cumplieron las palabras de Héctor en el momento de su muerte. Que Aquiles moriría a manos de París ante las puertas esteas. Entonces, los troyanos se apresuraron a capturar el cuerpo de Aquiles y su gloriosa armadura. Mientras los griegos pugnaban por sacarlo de allí para enterrarlo. El combate se desarrolló alrededor de su cuerpo. Los hombres de ambos ejércitos se entremezclaban de tal modo que los arqueros no se atrevían a disparar por miedo a matar a los de su barco. Por fin, Ulises, aunque herido en la rodilla, cogió el cuerpo de Aquiles por las muñecas, se lo cargó a la espalda y se encaminó dando traspiés hacia los barcos. Ajax y sus guerreros le siguieron para cubrirle las espaldas, cargando contra los troyanos cuando éstos se acercaban demasiado. Pero poco a poco, y disputando cada palmo de terreno, consiguieron llevarse a Aquiles hasta las naves negras, atravesando la llanura sembrada de cadáveres. Los llevaron a sus propios aposentos. Y una vez allí, las mujeres, con Briseida a la cabeza, le limpiaron la sangre y la suciedad del campo de batalla y lo colocaron en un féretro cubierto con un manto blanco. Luego lloraron su pérdida, gimiendo y entonando cantos fúnebres. Y todos los caudillos griegos que aún quedaban, se cortaron mechones de pelo en su honor, tal y como él había hecho hacía poco por su amigo Patroclo. Su mar, Tetis, la de los pies de plata, subió entonces del fondo del mar acompañado de todas sus dolceñas. Ascendieron desde los salones cristalinos de las profundidades del mar con el mismo movimiento de las olas en un día estival. Y sus cantos tristes y melodiosos podían oírse por toda la costa. El miedo se adueñó de los griegos y todos habrían oído, de no ser porque Néstor los tranquilizó diciéndoles, no temáis, es su madre con su séquito de doncellas que vienen a velar a su hijo muerto. Y se mantuvieron firmes en sus posiciones. Tetis y las ninfas marinas aparecieron y rodearon el calado y se unieron con sus dulces cantos a los ramentos de los montanes. Entonces, los griegos levantaron una gran pila de leña y colocaron Aquiles encima. Luego añadieron bueyes sacrificados, jarras de aceite, vino y miel, y le prendieron fuego a todo. Cuando la pila se consumió, recogieron las blancas cenizas de leña y las mezclaron con las de parroquio, en la misma urna de oro que habían sacado previamente de su tumba. Y volvieron a levantar un túmulo de tierra, esta vez mucho más alto que el anterior, y plantaron una lápida muy alta en la parte superior, para que todo el que pasara por tierra o por mar pudiera verla y recordar quienes se hacían allí. Después, celebraron los Juegos Fúnebres en su honor, carreras de cargos y a pie, fujilante y lucha, tal y como habían hecho con un patrón. Y para cada uno de los ganadores, Tetis ofreció ricos y muy honrosos premios. Finalmente, cuando los fuegos acabaron, hizo traer la espléndida y perruciente armadura que Festo había forzajado para su hijo. Y extendiéndola a los pies del túmulo al funerario, dijo él. Cuando terminó, Ulises dijo con mucha delicadeza, que sean los troyanos los que juzgen si merezco los insultos con que Hayax me ha obsidado, que sean ellos que fueron testigos de mis múltiples hazañas en combate y que no ignoran que fui yo quienes arrebató la suerte de Troya, que consideren además que Hayax no me culpó tan débil como dice, cuando a pesar de que me encontraba con Valleciente de una herida, peleamos el uno contra el otro en los juegos fúnebres en honor de patrón. Los cautivos decidieron que Ulises era el mejor guerrero de los dos y le concedieron la armadura de Aquiles. Y el resentimiento se apoderó del espíritu de Hayax hasta el punto de no dejarle articular palabra. Se quedó rígido e inmóvil hasta que sus amigos le acompañaron a su tienda. Allí permaneció sentado todo el día, sin comer ni beber, ni tan siquiera hablar, y todo a causa de la estúpida locura que Dios había insuflado en él. Al caer la tarde, la locura seguía dominándolo, pero cuando se hizo de noche, los pensamientos malignos hundían en su interior y lo atormentaban. Cogió la espada y salió en la oscuridad de la noche hasta los aposentos de Ulises, con la intención de descuartizarlo. Pero de camino, pasó junto al rebaño de ovejas que los griegos guardaban para abastecerse de carne, y lanzándose al revir con furia incontenible, comenzó a matarlas a todas sin otro motivo que saciar su sed asesina. Al amanecer, recobró el juicio y se dio cuenta de que no había matado a Ulises y de que se encontraba en medio de un gran charco de sangre y vio un montón de ovejas escuartizadas. Ya no podía seguir viviendo con la deshonra de aquella locura que había ocasionado. Así que aseguró su sangrienta espada firmemente en el suelo por la empuñadura, se apartó un poco, echó a correr y se lanzó sobre la punta de la espada que le atravesó el corazón de parte a parte. Y ese fue su final. Que esta armadura sea el premio para el mejor y el más valiente de los dos campeones que consiguieron rescatar el cuerpo de Aquiles de manos troianas. Y una vez dicho esto, se alejó de todos ellos y regresó al mar con sus doncellas. Ajax y Ulises se pusieron en pie y creyéndose cada uno el mejor y el más valiente, reclamaron la armadura de Aquiles, convencidos ambos de ser merecedores de ella. Más el viejo Néstor se puso también en pie y dijo Es lamentable que los dos únicos héroes que nos quedan tengan que competir por el premio, porque el perdedor quedará resentido y puede que se sienta rechazado o que piense que ya no es uno de nuestros campeones, de modo que sufriremos una gran pérdida. Pero si es irremediablemente que compita, no debemos ser nosotros quienes actuemos de jueces, ya que si unos elegimos a Ajax y otros a Ulises, podemos acabar enfrentándonos. Tenemos muchos cautivos troyanos esperando a que alguien pague su rescate, que sean ellos quienes surten. Sabias palabras, dijo Agamemnon, el rey supremo. Así pues, trajeron a los cautivos troyanos y los colocaron en el centro de la asamblea. Y Ulises y Ajax frente a ellos explicaron las razones por las que se creían merecedores de la armadura de Aquiles. Ajax habló primero, pero el dios Dionisio, quien disfrutaba haciendo diabluras, le insufló una especie de borrachera que le hizo hablar de un modo ordinario y torpe, de manera que no solo argumentó sobre la indicación, sino que procuró menospreciar a Ulises, calificándolo de cobarde y débil. Para la que se envía a Ajax, tanto la sumorte, que los otros, y los de todos los sintieron. Por toda la cortina, el mismo es que la miro. Quería más que no enseñar en los que llevarlos con la armadura de Aquiles. Querían milenta veces más que confidieran a Ajax y que todo nuestro exército tuviera que aguantar tal verdad. Quemaron y se montaron el cuerpo de Ajax y entonaron cantar este llamento entre el sol, la dable, como un fiseren, con el de Aquiles. Pero está bien que, aunque materran a Aertu y derrotaran a los amazones y los exércitos de Memón, a más de tener el poder, la estatua llamada La Suerte de Troya, también de Eniel, pedido a buenos líderes y en sí, no estaba en la bola más cerca de conquista de la ciudad. Y de recuperar a Elena, de la que tuviera va diez años. Entonces, al canto de la desesperación, vinieron entre la divina Calcante y pidieron que los comentara. Calcante, su color más escuro en su interior sintió los movimientos que del evento impactaba en iglesia de sus compañeros. Mostrae a Filóctetes en el arquero de la isla de Lemnos, pues la payabra de los dioses de que más nunca vamos a ir a conquistar Troya, si no llego a la salida. El tema de que los gregos desembarcaren en Lemnos va a diez años, de camino a Troya. Pagoyera agua dulce y un de ellos, Filóctetes, enfrentose a una juliebra que vivía en los nubes. Al final, fue quien, al acabar con ella, pero antes muriera un pie y la mordedura no curaba y su curaba en el menú que pedía por demás. No lo hubieran faltado a Filóctetes tenía todo el campamento en vela a los dos gregos todas las noches. Los gregos tenían guías pero no vieron a aguantar la idea de llevar con ellos en la menor de la hosta de una nave. Así no que abandonaron aquella isla apestada cuando tornaron a cesar a mar. Pero ahora ya un migallín tarde de haberes. Los huesos transmitieron a Calcante que los gregos no tomaban y a Troya en sin ayuda de los filóctetes. Entonces, diómedes y orixes marcharon en busca de ellos y, las más desembarcadas en aquella costera desierta, sintieron los rayos de dolor y desesperación que ellos pintaban bien conocidos y que los llevaron hasta una ruta de las cargas de la costa. Allí, toparon a Filóctetes en un estado espantible y llamentaban, convertidos de crecho en un saco de los huesos, espeluziado abundo y con los veis venidos en esos cuenques. Tabaca se aviso, vacía o penreo una montera de plumas y huesos de aves marines que cazara para comer. Corar en el cese a mano y con la mancadura del pie echando, aquel veneno que dio en cuanto escribió unis y elémedes a veras, agarró el arco y preparó una flecha envenenada con su lengua enero, pero ellos llamentaron y desmades en señas de paz y llaman asasina con su arco y de xo a veras, sentados nunes peñes juntaron la razón de la su visita, prometieron que si andaba con ellos ocupabanse de la mancadura y fadrían todo lo que pudieran para compensarlo por el mandor finitontes escucharon y terminó por pensar a creer con ellos y los raveros metieron una nitera y llevaron unis llevó la mancadura con agua que careciera en una jovena fecha de maderos arrastrados en la mar juntó con aceite y vendó el pie con una tela muy amorosina cebaron y dieron y vino que había 10 años que no probara de ello al rescar la agua colaron patrón vientos favoratibles llevaronlo bien rápido hasta la costa donde taben las naves negras acabantes de aportar llevaron a filoctetes a los aposentos de Agamenón donde el gran rey dio la bien llegada y Macaón el melícuno fez solo lo que pudo por curar aquella mancadura apurrieron y de ellos esclaves para que lo curiaren y regalaron 20 caballos bien encamentados y de ellos arres de bronce mañaronlo coltaron en el pelo y en lugar de los sus farrapos dieron y una túnica que llera del mismo rey bien pronto en cuanto que notó que recuperaba la fuerza fluyó y agarrar el arco y llanzar esas flechas entai que daban leyes envenenades en contra los troianos los griegos poro veían de indigno usar flechas envenenades pero filoctetes detrucó y el arte de aprendiz todos estos diez años si queréis que os ayuden tienen que ser a la misma manera todos tornaron a cargar contra los altos muros de la ciudad y pares tiraba ellos una lluvia de flechas dentro de los puestos de defensa filoctetes y antud gallolero al ver pero contento aceptar de lo buen arquero que y de la flecha que mató al gran aquiles pero también soy yo bueno y el arco que veste en solo Hércules en persona colocar una flecha en el arco tensar la cuerda disparar fue todo uno la cuerda al arco xibló y la flecha voló rapidísima y aunque nada más rastrió la mano de París en antes que el su corazón yantiera tres veces el veleno y actual de ese objeto sintió un dolor punchante que medró y disparó como un fuego en el su interior hasta que dando un glallín cayó un suelo los troyanos retiraron para adentro los muros y los médicos hubieron desistido toda la noche pero nada podía parar la su agonía y el alma calamió lleváime con la lifa enome que vive en espaldes del monte de ira así que los dos amigos posaron una llitera y llevaron un perpindias viesques pel camín que tantas veces siguieron cuando llera más mozo y diba cortexar y que nun tornara a percorrer donde iba cuanto allá a la fin los que me llevaban aportaron a la cueva de None y oyeron el fumo dulce de la madera de cero y escucaron las tristes y graves notes del cantar que la ninfa estaba entonando Aris llamóla ella escuchó la su voz salió de la cueva y atosa la entrada párida como una camparina noche a nieva al contrayuz de las llaves de una foguera los que llegaban a París posaron la llitera a los dos pies y París extendió el brazo para tocar a la su amada pidiendo compasión pero ella retirose reconiéndose y cinchéndose la vida señora clamión no me odies no me refugues a Sina porque este dolor ya tan más grande que malapenas puedo aguantar digo te lo da veras que nun foi libre decisión de mío el de Xatequi fueron les moires les que me conoxeron hacia Elena ya pudieran morrer nuestros brazos en antes del Xamás verla a su cara ten piedad de mí por el amor que nos tuvieros y no me deixes morrer delante de ti con este sufrimiento pero enone rezo coi y con una voz fría y apagada bajo el talla que me abandonares por el amor de Elena estoy segura de que ella ya es más guapa que yo y que te podrá ayudar mucho mejor que yo vuelve con ella que sea sea ella la que te libre del dolor dio la media vuelta entró para la cueva y echó salavera al fuego llorando sin atropar consolación pero un migallín después el corazón agarriose levantose y volvió a la entrada de la cueva con el envis de atropar a París en Ta-Eyip pero ya perdida la su última esperanza a París y que aumentará a los portadores para que no llevaron al almaceno de la vieja como fayan los animales montesos cuando van a morrer y cuando el lono se puso a buscar huelgas de París al rollo la entrada de la cueva el héroe el troiano ya morriera los portadores traslladaron volado el su cadáver Pertú su parís viejas de Carvalho de la que volvían a la ciudad en llegando allí Soma lloró a bondo por él igual que se hicieron les plañí y Helena entonó los cantos funerarios como los hicieron antes con Héctor siempre recordando lo que hubo ante él la gente levantó una gran pila de llenio seco y mangó el cadáver de París en la parte cimera de Arreo prendió fuego al derrame y las llampes alzaron de seguida al cielo en la escuridad de la noche el pueblo festejó el acontecimiento durante todo el día cantando de Galán por las calles y engalanó los templos con ramas de roble y mixto para celebrar al día siguiente una fiesta sagrada y cuando todo estuvo preparado el sitio de noche los terellanos regresaron a sus hogares y se pusieron a dormir en ese momento la frota griega oculta por la callada oscuridad que precede a la ciudad de la luna regresaba ya de ténedos con los remeros volando al límite de sus fuerzas y Ulises y sus compañeros acorrujados y apiñados en aquel espacio en ventilación del vientre del caballo esperaban con oído atento y la respiración contenida mientras desde lo alto del muro del templo si no volteaba el horizonte marino al esperar una señal de la nave del rey supremo que le indicara que la flota se encontraba cerca y que había llegado el momento de que los guerreros salieran del interior del caballo y mientras todo aquello sucedía Troya dormía tranquila por fin llegó la señal un destello rojo allá a lo lejos el día de la oscuridad del mar el corazón le dio un vuelco a Sinón que saltando del muro echó a correr hacia donde había dejado el enorme caballo cuyas induetas se perfilaban en el cielo a la plaza de la luz de la luz y cuando se encontró debajo vio un solo grito semejante al de un ave marina pero que los guerreros apiñados en el caballo interpretaron de vida Epeo retiró las trancas de madera de pino y abrió una trampilla de un costado del caballo dejaron caer una cuerda y uno a uno todos se deslitaron al suelo Menelao Ulises Dionedes y todos los demás se extendieron como sombras armadas desde la acrópolis hasta las mismas puertas de Troya mataron a los centinelas y abrieron las anchas puertas a sus camaradas que ya avanzaban para reunirse con ellos el terror se apoderó entonces de la ciudad dormida la oscura marea de guerreros que fluía hacia el interior se iba convirtiendo en un río de llamas porque los griegos encendían antorchas en las fogatas de los puestos de guardia y corrían raudos a encendiar todas las casas de Troya los hombres medio dormidos y a medio armar se esforzaban en hacer frente a los griegos pero eran abatidos sin piedad la noche se llenó de gritos de mujeres y de niños el aire se espesaba con el fragor de la batalla y las lenguas de fuego se extendían por toda la ciudad como se extienden en un trigal azotado por el fuerte viento pero Ulises no participó en el incendio y saqueo nadie lo había vuelto a ver desde que el destacamento salió del vientre del caballo de madera diomedes automedonte y un nutrido grupo de guerreros habían encontrado el palacio del rey y habían logrado reducir a la guardia en el patio exterior lanzaron teas encendidas a los tejados allí donde los defensores arrancaban las pesadas tejas pintadas para arrojárselas encima protegiéndose la cabeza con los escudos cargaron contra las puertas de la entrada principal con anchas de guerra y con las decoradas viejas que habían sacado de otros edificios menores reventaron las hojas de la puerta y arrancaron los pasadores de bronce de las visadas y los hombres se desparramaron por los patios cámaras y columnatas reduciendo a los guardias que les hacían frente ni las cerraduras ni las trancas ni el arrojo desesperado de los defensores al desenvainar la espada podían detenernos asaltaron uno tras otro todos los corredores hasta que llegaron al patio interior en donde se encontraba el altar de los dioses del hogar junto a un viejo laurel que se inclinaba hacia él como para protegerlo del cielo inclemente allí se habían reunido la reina y las princesas acercadas a su tronco retorcido como las palomas cuando se resguardan de la tormenta pero no había refugio posible para ellas ni para Priam el anciano rey que de rodillas rezaba a los dioses ante la altar un joven guerrero hebre de sangre y fuego lo agarró de la larga caballera blanca y lo arrastró por los escalones del altar para a continuación atravesar alguna espada la sangre del rey ciñó así el santuario sobre el que tantas veces había presentado ofrendas a los dioses luego maniataron a todas las mujeres del agorte y pese a todos sus gritos y fortajeos se las llevaron cautivas toda la ciudad estaba arrasada por el fuego y recorrida por la muerte y los muros y tejados se desplomaban tras diez años de asedio la poderosa Troya quedó a merced de la espada pero Lena no se encontraba con las demás mujeres de la corte por lo que Menelao atravesó corriendo los patios del palacio desde cuyos techos se desprendían vigas al abierto en busca de la casa de Deifo pues suponía que siendo este el único hijo aún vivo del rey Elena estaría probablemente con él Menelao supo que había encontrado la casa porque en la misma puerta halló a Deifo en el suelo sin su armadura con una lanza atravesándole el pecho un rastro de pisadas rojizas partía de aquel charco de sangre y a través del pórtico se perdía en la oscuridad de la siguiente sangre Menelao siguió aquel rastro como un saboso y así encontró a Ulises que estaba apoyado en una de las columnas centrales de la sala el resplendor del fuego de los pejanos se colaba por los ventanales y hacía centellear su armadura el héroe griego parecía muy cansado y un hilo de sangre asomaba por una de sus manos ¿dónde está volvérsela y volvérsela en pago de la mía que ella salvó cuando vine aquí en busca de la suerte de Crohn? Un largo silencio se produjo en la sala un silencio profundo en medio del vinterío que provenía del saqueo de la ciudad al instante Helena con su túnica clara recogida salió del oscuro rincón donde salió a pintar se dejó caer a los pies de su señor desparramando por el suelo su rubia cabellera y sin pronunciar una sola palabra extendió sus brazos suplicantes hacia su esposo Menelao permaneció inmóvil observándola recordando que lo había traicionado para irse con Paris y había dejado su hogar desolado y a una hija sin mano y a no ser por la promesa hecha a Ulises la habría matado en aquel instante pero debía cumplir lo prometido así que se contuvo y mientras la observaba empezó a recordar muchas de las cosas que habían compartido juntos antes de la llegada de Paris el amor y la piedad volvían a hacer vibrar su corazón la espada desnuda le resbaló de las manos y cayó con estrépito sobre el pavimento Menelao se agachó y la ayudó a levantarse y los blancos brazos de Helena le rodearon el cuello amorosamente al amanecer Troia había quedado reducida a cenizas incluyendo el templo de Atenea y el enorme caballo el oro y la plata el marfil y el ámbar eran repartidos entre la hueste griega Príamo yacía muerto ante el altar de su casa los cadáveres carbonizados de sus guerreros se amontonaban en las calles a la espera de que los perros o las aves de rapiña dieran cuenta de ellos y las mujeres eran arrastradas como un rebaño de animales hacia las naves de sus nuevos dueños el hijo pequeño de esto yacía muerto bajo una de las defensas desde donde lo habían arrojado durante los combates y en Andrómaca la madre la embarcaron a bordo de la nave del nuevo príncipe de los milímetros la princesa Casandra fue conducida a la nave de Acamelón únicamente Helena que por culpa de Éride y su manzana de oro había sido la causante de aquella guerra fue conducida con todos los honores como una reina y no como una esclava a la nave de su esposo un niño blao el largo asedio había terminado y con los primeros albores del nuevo día los barcos de la gran flota se hicieron a la mar los remeros subieron a bordo cogieron los remos y dejando desierto al paradero salvo por los chiguitos de las aves marinas y la espesa aún mareda de la devastada Troya pusieron pro hacia las costas de la patria que habían abandonado hacia tantos años Interquos Gémitus Laniato Pectore Conyux Provolat Andromaque Mediosque Inmitere Inirnes Secupit Astianacta Tenes Qua Iusa Suarum Turba Rápid Contratamen Omnibus Usque Resistim Donec Collapsae Caciderum Robora Flamae Inque Leue Sabic Tantos Dux Ile Faulas Sete Sete Siste Grado Finem Impone Labori Cariofe Guatisque Tui Moderare Carinam Remis Quen Cernis Extengentem Litora Paucis Janque Tenes Fortum Metanque Potentes Someris Pieridum Comitata Cors Sumite Rudentes Sanctaque Puirginios Lauro Redimita Capillos Ipsatúas Depone Liras Hades Inclita Palas Tuque Fave Cursu Guatis Guatis Poebe Peracto Aipsatá Escoile Capetón Césan Autar Hiperfe Picnoisin Laesi Catextorezan Megaloisin Rinfade Semejiam Peride Escopoi Teato Pante Me Prim Enformes Deien Eic Nebides Ajayo Segunda Tocema Palinqui Autare Peita Oms Sina Queidon Munoi Daimin Eriquidea Daita Domasin Emipeamuyo Teotrefeos Basileos Jos Folguet Amfiero Tafón Héctor Hipodamuyo De Héctor El tomador De caballos Hasta aquí Te lo llevo diciendo mucho Pero en todo lo que he escrito Hay muchas cosas que no digo Ni decimos así aquí Dione Esto es lenguaje de mucho tiempo atrás De tiempo de héroes Así me lo transmitieron Y así lo transmito Está bien abuelo Pues ahora descansaremos unos días Y después Seguiremos con las aventuras De las Tuto Ulises Rey de Ítaca Menos mal que habíamos traído Cargadores independientes Suficientes Vaya cantidad de material Y los traduceros automáticos Que nos dio El subsecretario Porque este griego Que habla esta gente Se pía fatal Y parece que Hablan cantando Como los japoneses ahora Abuelo Sabes que no quiero casarme Ni tan pronto Ni con el que me eligió mi padre He recorrido mucho mundo Y las cosas van cambiando Pero no esa Tampoco creo que le guste A mi indicuado hijo Que pueda saber estos signos De escritura ¿Tú sabes de alguna ciudad Donde pueda ser más libre Y me pueda dedicar A lo que tú has hecho Toda tu vida? En Mitilene En la isla de Lesbos Observé una mayor libertad De acción para las mujeres Abuelo Cuando acabemos Las aventuras de Ulises ¿Me ayudarás a ir allí? Puede que mis ojos Ya no vean nada Pero lo intentaré No lo dudes Ahora A ver Si tiene que ver con Sofo La nieta esta Hay que pedir aumento de sueldo Que esto vale millones Hombre, claro Bueno, vamos a acabar con las grabaciones Y hay que volver a nuestro tiempo Pero ya Que lo eche de menos Y yo compañero Son 16 días aquí ya Hear a ser ¡Gracias! Gracias.